Hola, hola, hola amigos, hola Málaga, aquí estamos los de Llegó la Hora, esto es 101 Televisión, ya lo saben, la tele de Málaga, de toda la provincia de Málaga, de todo el mundo, a través de internet en 101tv.es. Es lunes, por cierto, el último lunes del mes de junio, el próximo lunes ya será julio, así que a disfrutar de un día como el de hoy, que en Málaga es de cielos despejados y de temperaturas en torno a los 30 grados. En un momento mesa de debate, mesa de redacción, hoy con Teresa E. Cobo y con Chema Calderón, por cierto, viene nuestro entrenador personal, así que nos pondremos un poco en forma o lo intentaremos. Y con Teresa E. Cobo nos iremos a una de las fiestas más glamurosas de este fin de semana en Málaga, en el Hotel Miramar. Pero ahora, el resumen del día, en dos minutos. Y antes, dos noticias para que vean en qué nivel estamos y de qué va a ir la mesa. Por ejemplo, esta. El felpudo que arrasa en Twitter y cuesta 15 euros. Es toda una declaración de intenciones y lleva más de 245.000 me gustas. Esa es una de las noticias que vamos a hablar ahora, con Teresa y con Chema. Pero no solo, tengo noticias todavía de mayor calado, como por ejemplo, Ana Rosa reaparece con este nuevo look. O como por ejemplo, tenemos otra que dice, preguntan al atleta Mariano García, ¿cómo estás? Tras una carrera y su respuesta es épica. O una más, tengo una más, tengo una más. Grandes titulares del día. Twitch felicita a Ibai Llanos por hacer historia con la velada del año. Ya ven que tenemos noticias espumosas que comentaremos en los próximos minutos. Pero ahora sí, nos ponemos serios y nos vamos al resumen del día. En dos minutos, un resumen que comienza con los ecos del fin de semana. Este viernes, un salto a la valla de Melilla y una auténtica tragedia, un auténtico drama humano que ha conmocionado a todo el mundo, a España, a Marruecos y a todo el mundo durante las últimas horas, durante este fin de semana. Ya lo sabrán, a estas alturas, al menos 37 personas han muerto, 63 han resultado heridas en una avalancha al intentar entrar en Melilla. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha lamentado la pérdida de vidas humanas, pero ha insistido en responsabilizar a las mafias y no a la actuación de la gendarmería marroquí. Marruecos está preparando el entierro de estas personas en secreto y sin autopsia. España, mientras salía a las calles este fin de semana para denunciar lo que ya se define como la masacre de Melilla. Principales ciudades de España que acogían protestas contra lo vivido este pasado viernes en Melilla. Ya digo, 37 personas muertas, 37 migrantes muertos en la valla de Melilla. Un auténtico drama que analizaremos en nuestra mesa de debate. Y sobre esto se va a hablar en la cumbre de la OTAN, que comienza esta semana en España, en Madrid. A partir del miércoles, cumbre de la OTAN, pero ya la Comunidad de Madrid está trabajando en un férreo sistema de seguridad para recepcionar a los grandes dirigentes. Por cierto, hoy nos hemos enterado que la OTAN va a extender su protección justo a Ceuta y a Melilla por primera vez. Gran despliegue de seguridad en la capital para la cumbre de la OTAN, que girará en torno a la adhesión de Finlandia y Suecia. La Comunidad de Madrid ha reforzado el transporte, ha cerrado la estación de IFEMA, está monitorizando la empresa municipal de transportes y en esa cumbre Biden va a anunciar que prohibirá la importación de oro ruso como sanción por la invasión en Ucrania. El presidente del Consejo Europeo va a proponer a los siete poner un tope al petróleo ruso. Y mientras, manifestaciones en contra de la OTAN y de la cumbre. Dos mil personas se reunían en el centro de Madrid, manifestantes que recuperaban lemas de los ochenta, lemas antimilitaristas como aquello de OTAN no, bases fuera. Y hoy entran en vigor, hoy entran en vigor las medidas anticrisis, las nuevas medidas anticrisis y se prorrogan las ya existentes. Se lo venimos contando, el sábado hubo un Consejo de Ministros extraordinario, pues bien, entre otras medidas, nueve mil millones que incluyen ayudas de doscientos euros para autónomos y trabajadores con bajos salarios, rebajas en los abonos transportes, además de la reducción del impuesto de la luz. Lo del veinte por ciento de la gasolina de descuento continúa al menos hasta final de año. Así que, ya saben, rebaja de abonos, ayudas de doscientos euros a familias vulnerables, impuestos a la electricidad que tendrán que esperar a dos mil veintitrés. Ya digo, hoy entran en vigor estas nuevas medidas anticrisis. Muy pendientes de la huelga de Ryanair, que está afectando a los principales aeropuertos de España y sobre todo al nuestro, al de la Costa del Sol, al aeropuerto de Málaga. Ya saben que Ryanair está en huelga y está afectando, y mucho, a las vacaciones de muchos españoles y de muchos turistas por los retrasos y las cancelaciones. Los aeropuertos de Málaga, de la Costa del Sol, del Prat en Barcelona, o el de Palma de Mallorca son los más afectados este pasado fin de semana. Aquí, en Málaga, treinta cancelaciones, largas colas, cansancio, mucha frustración. Y un ejemplo, por ejemplo, la falta de vigilantes en el aeropuerto de Ibiza obligado a traer personal de otros aeródromos de AENA. Ya digo, que si van a coger un avión, infórmense bien. Y una buena noticia, por fin extinguido del todo el incendio de Pujerra. Ese incendio que nos tuvo el corazón en un puño durante varios días. Ya empezamos a tener las conclusiones de la investigación del incendio de Pujerra, que queda sofocado, queda extinguido del todo. Pero, ojo, han sido calcinadas casi 5.000 hectáreas. Los operarios del Infoca trabajan para determinar dentro de la zona qué terreno se ha salvado del fuego. En las labores han participado, para que se hagan una idea, más de 3.300 profesionales del Plan Andaluz de Contraincendios, del Infoca, 233 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Ya ven, parece que por fin, en Pujerra, vuelve la paz, la tranquilidad. Y empezamos a respirar. Y dos nombres propios de la jornada. Por una parte, Ibai Llanos, que ha batido el récord de una emisión en Twitch. Hablaremos de ello, lo haremos en nuestra mesa de redacción. Y, por otra parte, Ibai Llanos, ya digo, nombre propio del fin de semana con esa velada donde estaba Bustamante. Ahora les cuento de qué va esto. En Twitch, más de tres millones de dispositivos conectados. Y el otro personaje del fin de semana, Joan Manuel Serrat, que se ha despedido de Málaga y se despedía de los escenarios en un concierto multitudinario y muy emocionante. El Auditorio de Málaga se despedía del artista en ese último concierto inolvidable en el que el público, el artista, disfrutaron de las canciones de siempre y de la complicidad del artista. Nombres propios del día de hoy, temas de esta jornada que hemos resumido en eso, en dos minutitos. Comenzamos, bienvenidos. Esto llegó la hora, esto es 101 Televisión, la tele de Málaga. Empezamos, cabecera y al lío, que plancha. Empezamos, llegó la hora, lunes, último lunes del mes de junio y me acompaña en la mesa, la mujer multifunción, lo hace todo, copia, fax y escanea. Teresa Eco, ¿cómo estás, amiga? Pues estoy mal. ¿Tú? Porque me han robado un mes. ¿Cómo que te han robado? ¿Qué me ha robado el mes de junio? O sea, es que estoy, que no me he enterado. Ya voló. Pero ¿cómo es posible que estemos ya acabando el mes de junio? Increíble. Por favor, ¿qué es esto? O sea, es que yo estaba tomando uvas, ¿vale? Yo la última vez que fui consciente de que el mundo era mundo, estaba tomando las uvas. Sí, sí, sí. Y de pronto estamos a final de junio. Pestañeas y... ¿Y 27 de junio? No, no, no. Pestañeas y estamos en septiembre. No, no, bueno, a ver. No, no, todavía no. Pero espérate, espérate. No, pero que estoy muy choqueada con esto. No sé si os pasa a vosotros. Ay, el tiempo pasa muy rápido. Y cuanto más mayor te haces, más rápido pasa. No sé. Tempus Fujit, que decían los romanos, por eso carpe diem. Vale. ¿Lo has pillado? Señores y señores, me acompaña también en la mesa, Chema Calderón. Atención, Teresa, porque es nuestro entrenador personal y es el jefe de los espartanos. ¿Qué tal, Calderón, cómo estás? Eh, bien, ¿eh? ¿Seguro? Sí. ¿Todo bien? He llegado. ¿Ha llegado? He llegado bien. De milagro, pero he llegado. ¿Cómo va tu vida? Muy bien. De hecho, corriendo de un lado para otro, nunca mejor dicho. Sí, muy bien. Oye, me gusta tu camiseta, ¿eh? Y a mí la tuya. Espera, enséñala. Es Pink Floyd, ¿no? Hombre... Ahí está. Dark Side. Qué bonito. Qué gusto musical tienes. Yo me he puesto esta, ¿eh? Atención. Me gusta, me gusta. No te gusta tanto. Pues no te acordarás, pero esta camiseta me la regalaste tú. Sí, señor. Ahí está. He dicho, me la voy a poner y porque hoy vamos a hablar de Ojeando. Y he dicho, ya que vamos a hablar de un festival de música, que es increíble, Ojeando, 2022, pues me pongo una camiseta musical. Muy bien. Yo también había pensado en ponerme una, pero he dicho, no, sería demasiado. Ya, ya tres camisetas de música, de conciertos musicales. Oye, hablando de música, Serrat, que se ha despedido de los escenarios en Málaga. Increíble lo de Serrat. Yo creo que todos tenemos un recuerdo. Me acuerdo que hace no mucho hicieron una encuesta de cuál sería la canción de nuestra vida en España y salió Mediterráneo todo el mundo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Yo tengo la mujer que yo quiero, o sea, me hicieron una vez un vídeo, mis amigas, con fotos mías, y la mujer que yo quiero, que es la canción de Serrat, que yo es que no puedo olvidar ese tema. O sea, ya lo tengo como súper metido en la cabeza, o sea, yo soy muy fan de ese tema. Y da mucha pena, ¿no? Sí. Es como que se acaba una época ya. Se retira de los escenarios. Se va a dejar de dar conciertos. Sí, lo que pasa es que yo, cuidado, esto es como lo de los toreros, ¿eh? Que dicen que se retiran y a lo mejor no. O sea, quiero decir, yo siempre tengo la esperanza de que vuelvan. Como Miguel Ríos, que dice que se retira, pero siempre está volviendo, ¿no? Como los Rolling Stones, ¿no? Tema Calderón, ¿recuerdos de Serrat, querido amigo? Uy, pues tú sabes que yo la música, pues no sé, tendría 14 años o 13, y mi madre siempre me daba discos y me decía, toma, vinilos, ¿no? Escúchate esto. Y me dio el de Serrat, el de Mediterráneo, y me lo estuve escuchando ahí. De hecho, lo tengo en mi casa, así como en paño con un montón de ellos más. Entonces, Serrat es mi madre. Vale, qué bueno. Oye, Serrat tiene 78 años. O sea, quiero decir que es que lo de la edad ya empieza, también es como lo del pestañeo de antes que decíamos. Es que tiene casi 80 años y el tipo sigue de gira. Es que es eso, 78 años. Dice que se retira. Paco de la Torre también tiene la misma edad. Y Joe Biden. Lo digo porque gente con 80 años que está en activo… Es que es otra generación. Antes, con 78 años, era el abuelillo… Era el abuelillo ya con el bastón. Y ahora mira, ahí está. No sé yo quién está mejor o peor de esos tres que han mencionado. Están ahí, borderline, ahí… No estoy pidiendo que hagamos un ranking, pero que veáis que gente con casi 80 añazos, pues ahí le tienes a Serrat ayer. Por cierto, cuentan las crónicas que el concierto fue increíble, muy emocionante. El Auditorio Municipal Cortijo de Torres lleno de gente y la gente muy, muy emocionada. Yo he recibido incluso mensajes de gente de… ¿Tú sabrás si me puedo colar en los camerinos? ¡Ay! Amigos, eso es tráfico de influencias. Con la guita. No se puede. A ver, yo creo que sí, hombre. Hay que… por intentar, ¿no? Tú te imaginas cuando va a venir ya miroco hoy en septiembre. Yo también lo voy a intentar. O sea, quiero decir, que ese tráfico de influencias, cuando te gusta tanto a alguien como yo, a Manuel Serrat, a lo mejor no le dices nada, pero le ves más de cerquita. Aguantar un concierto es un ejercicio físico intenso. O sea, que por lo menos estar a dos horas cantando, no sé cuánto ha durado el concierto. Sí, sí, es puro pingo. Pero es que son dos horitas, dos horas y pico, de tensión, de estar de pie, de… Claro, más todo el preparativo anterior. O sea, que es normal que se retire el descanso un poco. Lo que pasa es que, como tú bien sabrás, porque eres preparador físico, cuanto más practicas, más fácil te es. Me imagino que en 78 años ha recorrido tanto que no es lo mismo un concierto de estar, una gira tan intensa como ha estado estos últimos años, como ahora de pronto irte a un auditorio, que es una cosa como más tranquila. Claro, pues los nervios también cansan mucho. Toda la tensión. Y aunque lleve cuarenta y pico de años en los escenarios, tiene que tener los nervios de salir. Y todo eso, todo ese estrés cansa un montón. Y luego ya que, bueno, ¿qué voy a decir? Que recuperar no es igual cuando recuperas de un día para otro con 20 años que con 78. Sí, vamos a dejarlo ahí. Lo de recuperar después de hacer ejercicio dos horas… Claro, ni con 20, ni con 78, ni con 20, ni con cuarenta y pico tampoco, ya te lo digo yo. Vale, oye, nombre propio del día, llamado Manuel Serrat, y el hombre, Ibai Llanos, ¿sabéis quién es Ibai Llanos? Sí, claro. Bueno, vosotros sí, mi madre se lo tengo que explicar dos veces. A mi madre… Tú a tu madre le dices el de las campanadas, y ya enseguida va ya. No, pero le tengo que decir el de las… Lo de Twitch ya es más difícil. Claro, el de las campanadas de Twitch. Mi madre, ¿qué es Twitch? Bueno, ¿cómo lo explicamos esto? Es como YouTube, ¿vale? Pero en directo. Es como un canal de televisión, ya está, ¿no? Mejor dicho. Sí, sí, sí. Por internet. El caso es que Ibai montó una velada el sábado por la noche. Parte de nuestro equipo estuvo viendo la velada. Hubo tres millones y pico de dispositivos conectados. O sea, ¿quiere decir esto? Que si multiplicas tres millones de dispositivos, pues por dos o tres personas que a lo mejor podrían estar viendo de media en cada dispositivo, estamos hablando de una audiencia que podría estar cercana a los 10 millones de personas viendo la movida esta de un combate de Bustamante contra Jägger, no sé. Es una locura. Nos guste o no, es el futuro. Sin duda. Además, tú sabes que yo he competido en kickboxing y artes marcial y todo eso. Me sería muy fácil decir, ah, esto no es un boxeader de verdad, esto es una patraña, tal, tal, tal. Pero creo que de aquí pueden hacer una sinergia muy grande para mejorar todavía incluso la visibilidad del arte marcial en sí o del boxeo, o lo que sea. Yo no lo tiraría por tierra y diría que no es auténtico, que no es tal, tal. Es como, por ejemplo, pues yo qué sé, es que es el futuro. Es como si la alta moda le dice a Bresca, es que es una ropa de verdad. No, pero hay un público al que le gusta la ropa de Bresca. Claro, tres millones y pico de personas. Claro, entonces, hombre, si sirve para eso, para crear sinergias y para que se reinvente lo que es el deporte en sí, pues no me parece mal, la verdad. A mí lo que me parece es que 3,3 millones, por ejemplo, mi hijo que quedó con sus amigos, efectivamente yo creo que la multiplicación es más, porque yo creo que en cada dispositivo había como un montón de gente joven. lo que me parece increíble es que esto no haya estado así en España en general, porque en Estados Unidos y en otras partes del mundo son deportes muy mayoritarios. Aquí lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de deportes hablamos de fútbol y de baloncesto y de alguna cosa más. Claro, porque no hemos explicado que fue una velada de boxeo. No, no, cinco horas. ¿Cinco horas de velada? O sea, que se dice muy pronto. Pero cinco horas de deporte de... Pero mi pregunta era, ¿era todo tipo Bustamante, Jägger o eran profesionales? No, eran youtubers, ¿no? O influencias, ¿no? Bueno, como tengo... Ah, eran streamers, me dicen. Es que parte del equipo técnico quedaron con palomitas para ver todo esto. En fin, yo no sé, chicos. Hombre, yo creo que tienen que tener su gracia. Esto es imagínate que hacen uno de presentadores de la tele. Para darnos puñetazos. Y te toca con alguien. Mientras no me toque con Chema Calderón. Oye, ¿no hacemos, por ejemplo, el partido de fútbol de periodistas de todos los años? Lo que pasa es que eso es como más de 11 contra 11. Esto como que mola más. A mí me gustaría hacer algo así, algo como esto, pero entre programas de 101 televisión. O sea, pelearnos, yo qué sé, los de Llegó la Ola contra los de Guión. O contra los de Oli. Eh, o contra los de Oli. Podemos con todos, chicos, eh. Bueno, Ibai, tres millones y pico de personas viéndolo. Tengo datos, tengo datos de audiencia. Tenemos algunos pantallazos de cómo, de que esto es real. O sea, Ibai lo ha puesto en su cuenta de Twitter. Así que creo que tenemos los datos, podemos verlo. Twitch felicita a Ibai Llanos por hacer historia en la velada del año. Logró un pico de 3,3 millones. Ojo, eh. De visualizaciones simultáneas. Ahí lo tenemos. Tenemos 2,4 millones de media, 3,3 millones de pico de audiencia. Récord histórico en Twitch. Dice, y no lo siento, un récord mío. Este es un récord de la comunidad, España, LATAM, que será Latinoamérica. Sí. Yo hoy era uno más. Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho historia. Y ahí está el tuit de TV Top España, donde se habla, bueno, pues eso, de que es el programa más visto. El Minuto de Oro fue 3.356.074, no personas, dispositivos encendidos. A las nueve de la noche. O sea, gente viéndolo en móvil, gente viéndolo en tablet, en su tele que tiene Smart TV. El doble. Etcétera. Una locura. Total. Bueno, pues nada. Pero, ¿cuánto habrá movido esto? Porque, claro, cada cosa de estas, apuestas y todo esto, ¿no? Porque me imagino, claro, todo lo que ha movido de... ¿Cuánto habrá pagado Grefusa, que está ahí, por ejemplo? Claro, está ahí. Claro. Imagínate. Los patrocinadores, había un fotocall gigantesco de horas antes, la gente pasando. Vamos, madre mía, la que ha organizado. Pero a mí me parece bien. Este chico, no sé si lo... Pero, vamos, hizo famoso retransmitiendo canicas, carreras de canicas. Canicas en la playa y todo eso. Que sí, que no es legítimamente un periodista, evidentemente, pero es un tío que... Lo que pasa es que sí, es un buen comunicador. Es un comunicador. Es un comunicador. Es un comunicador. Da igual tener la carrera. Claro, claro, claro. Y que si al final llegas a la gente, llegas a la gente independientemente. Lo entiendo como entretenimiento, ¿no? Como periodismo de tal. Claro, efectivamente. Es que para el periodismo yo sí que creo que hace falta haber tenido esa formación. Pero para comunicar y entretener, vamos, yo creo que tiene un talento brutal y él es muy bueno. No, y aparte está generando un cambio generacional. Y luego, de lo que yo he visto, vamos, no voy a hablar de todo, pero me parece un tío bastante sensato y que no es un tío, por ejemplo, que evidentemente la mayoría del público que tiene él son más jóvenes. No es un tío que tenga un contenido relativamente vacío en sí para estos chavales, sino que incluso también tiene mensajes. Os voy a decir que es un ejemplo a seguir, pero que sí, por ejemplo, es mucho más racional y más ético que otros, por ejemplo. Hombre, lo curioso es que, por ejemplo, en las teles generalistas o en las teles de deporte, ni siquiera se emite este tipo de contenido, ¿no? Y luego te das cuenta que en internet sí que tiene un público. Me dicen que esta pelea que estamos viendo es de un malagueño que es streamer y que se llama Lolito Fernández. Así que un malagueño estuvo ahí metido. ¿Pero ganó o no? Ganó, ganó, ganó su combate. Claro, como fue una velada, hubo varios combates. El gordo gordo fue el de Bustamante contra un tipo que se llama Jägger. Perdonad, no sé quién es Jägger. Sé quién es David Bustamante. Y Bustamante aguantó dos asaltos. Bueno, tú has peleado. ¿Con Bustamante no? No, con Bustamante no, pero tú eres campeón del mundo de taekwondo. O sea, no te digo nada. Así que, ¿sabes de qué va esto de hace tortazo? Es que solo los nervios, la tensión y el subirte ahí ya, hombre, hay que echarle valor. Y luego que cansa un montón. Nada más que la tensión y aguantar los golpes. Ya te cansa un montón. O sea, que aguantar dos asaltos está bien. A lo mejor no sé qué preparación habrán tenido, pero no creo que muchas, la verdad. De todas formas, Bustamante está fuerte. Sí, hombre, no, no. De subirte ahí o estás fuerte. Yo insisto una vez más, a la dirección de 101 Televisión, ¿por qué no hacer una velada de boxeo entre programas? Madre mía. Yo me apunto. Yo creo que... Yo voy sobre seguro porque me llegó la hora. Pongo a Chema Calderón. Con Chema, claro. Yo creo que tú y Chema, o sea, lo mío no. Pero imagínate que nos enfrentamos Mora y Raquel Espejo de guión, ¿vale? Uy, lo de Raquel Espejo tiene... Bueno, en informativos estaría Mariano Nogales. Cuidadito con Mariano que puede dar... No, 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 te damos la mano abierta y eso es peligroso. Área Malaguista con Godoy, tampoco. Godoy es de tirar de navajilla, ¿eh? Que te va a... No, yo me pongo a comentarlo. Yo me animo a comentar la jugada y todo ese tipo de cosas. Estoy pensando que mejor no, porque he pensado en zona verde con Anicel Labodrama, que mide 2,09 y tiene la mano como una manopla. Mejor no, vamos a dejarlo. No he dicho nada, no he dicho nada. Cuéntame, Teresa Ecomo, ¿dónde estuviste el sábado por la noche, querida amiga? Pues mira, hemos estado el fin de semana a las cámaras de 101 Televisión cubriendo uno de los eventos más importantes en torno al mundo de la belleza que ha tenido lugar en Málaga. Ha sido el B de Beauty Congress que ha organizado Silvia Moreno, una de las profesionales del mundo de la cosmética más profesionales y más queridas de nuestro entorno. Y ha organizado un fin de semana que dura hasta hoy también tres días de congreso con muchísimas personas y teníamos una gala este sábado, muy bonita, con muchas personas famosas, muy conocidas, que han querido apoyar esta gala porque todos los beneficios de este congreso han ido a parar a diferentes entidades sociales. Ha sido una velada con muchas, muchas sorpresas. Y me traigo un vídeo para que la gente vea lo que ha sucedido ahí. Espera un momento, ya que metes el vídeo. Una cosa que quiero destacar es lo guapa que estás. Lo que estoy viendo aquí, está guapísima. Esta es Irene Villa. Irene Villa, sí. Estaba Irene Villa, David Meca, estaba Toñi Moreno, estaba Alicia Senovilla, claro que sí. Alicia Senovilla, que es una maravilla. Sí. Que también es presentadora de la tele. También presentadora. Estaba Agatha Ruiz de la Prada, la diseñadora. Había muchísima gente. La verdad es que ha sido una gala que ha tenido lugar en el Miramar, a beneficio de cinco entidades sociales. Y bueno, me llevé alguna que otra sorpresa. Así que, si queréis, vemos el vídeo y disfrutamos de esta gran gala. Pues nada, señoras y señores, el vídeo, el reportaje de Teresa Ekovo, en la gala más glamurosa, podemos decir. Claro que sí. Por ahora, del verano, en Málaga, la gala de B, de Beauty. Dentro. Muy buenas, Roberto. Estamos aquí en la gala de uno de los eventos más importantes que están teniendo lugar aquí en Málaga. Estamos en la gala del Congreso B-Beauty de Silvia Moreno. Y vamos a tener a muchísimas personalidades en estos cuatro minutos que vamos a presentárselos todos a nuestros espectadores porque queremos llevarles de fiesta. Pues un momento muy especial para recordar que toda esta gala está a beneficio de varias organizaciones, entre ellos la Fundación Olivares. ¿Qué supone para vosotros? Bueno, para nosotros es un regalo más de los muchos que mi hijo desde que se marchó me hace cada día. El conocer a Silvia y a Juan hace un tiempo y darnos ese abrazo y unir la belleza exterior y la belleza interior me parece un planazo. Pues estamos con una de las madrinas que han participado en las conferencias de este Congreso B-Beauty de Silvia Moreno. Bueno, ¿cómo ha sido ese momento de contarle a la gente, inspirarla? Ha sido todo muy emocionante porque cada uno con su historia y con su vida de superación, de retos y de desafíos y creo que hemos logrado transmitir a todas estas maravillosas mujeres pues esas ganas de no quedarte en la dificultad sino sacarle un partido incluso. Yo la verdad que soy un poco de desastre, tengo que reconocer porque si tengo un... Bueno, mira, me han regalado una crema. Gracias, Silvia. Estamos con David Meca que en este B-Beauty Congress ha presentado una conferencia titulada Yo no temo a los tiburones. ¿Cierto o no? Bueno, yo les tengo más miedos que a todos vosotros pero en definitiva lo que quiero decir es que los tiburones más peligrosos no están en el agua, sino en nuestras mentes. Cuando hemos entrado en esa sala y la gente, no sé, se ve gente cercana y gente que quiere mejorar, ¿no? Y al final eso es lo más bonito de la vida. Gente, pues eso, ¿no? Que ama y apasiona lo que hace. Una mujer que hasta para hacer dedicatorias hace arte porque he visto la dedicatoria que le has hecho a la pareja de nuestro cámara y es una cosa preciosa. ¿Qué supone para ti estar en un evento como este que habla de belleza a las mujeres? Bueno, es muy interesante el tema de la belleza porque está cambiando mucho. La belleza la gente cree que no cambia y la belleza cambia minuto a minuto, segundo a segundo. Creo que en la belleza está el ser simpático, el ser bueno, el ser positivo, el ser divertido. Y estaban demasiado de moda las malas. Hay que poner de moda los buenos. Pues estamos con la mujer que va a poner el punto de talento musical a esta gala solidaria aquí en este congreso B-Beauty. Adriana, ¿cómo estás? Hola, Teresa, encantada. Muy feliz, la verdad, de estar aquí. ¿Te imaginabas este ambientazo? La verdad que no, que se lo han currado, ¿eh? El sitio espectacular, la imagen, todo tan bello y tan guapo, me gusta. No tengo ningún truco, es cremita, ¿no? Hidratarme mucho la cara. Málaga se ha vestido de fiesta para vivir el fotocoli, y la gran gala de B-Beauty, de congres. ¡Madre mía! ¿Qué haces, Teresa, como aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué hacéis aquí todos vosotros? Pero, Roberto López, confí, ¿cómo estás? Pues nada, que presento este evento con Alicia Senovilla en un momento. Estoy muy nervioso, pero a la vez estoy muy emocionado. Pero si es que han buscado al mejor presentador, al que podía estar al nivel, no puedes estar nervioso, tienes que dar la calla. Oye, estar guapísima, ¿eh? ¡Ay, qué bonito eres! Tú estás ideal, tú estás ideal. Bueno, oye, que te dejo, que tengo que presentar, y ya despide tú, y que nos vemos en el plató, ¿no? Nos vemos en el plató, claro que sí. Ahora estamos en el plató viéndonos a nosotros mismos. La magia de la tele, ¿cómo no? Con el mejor presentador aquí también, con Roberto López, y señoras y señores, les hemos querido llevar a una de las grandes fiestas de la noche malagueña. ¡Eh, eh! Ahí estuvimos, dándolo todo, en una noche fantástica en el Hotel Miramar, con Teresa Cobo, con Alicia Senovilla, con Agatha Ruiz de la Prada, con Irene Villa, con David Meca, con Toñi Moreno, que fue un fiestón, una cosa maravillosa. Ve the beauty. Yo decía, ve the beauty, por Alicia Senovilla, and the beast. A la bella y la bestia, yo soy la bestia. Y Alicia, tú lo pasaste bien, Teresa Cobo. ¡Ay, madre mía! Que no, que estabas bestial. No estabas de bestia, estabas bestial. Pero es que al lado de la senovilla... Hiciste una cosa que fue genial, que es que nada más subirte al escenario, mira que me dijiste, estoy así un poco así, porque estoy con Alicia, tal, y te subiste ahí, te pusiste en modo, los malagueños podemos nacer en cualquier lugar, eh, no, eh, o no, eh, y la gente ya... Eh, o no, eh, o no, eh, y ya está. Pero fue una cosa muy bonita, porque además tenía esa parte solidaria, toda la gente tan bonita, o sea, fue una cosa muy especial. Se recaudó dinero para un montón de fundaciones, entre ellas la Fundación Andrés Olivares, Bertín Osborne, etc. Tengo al otro lado del Skype a dos de las protagonistas de este congreso que se está desarrollando durante estos días, el sábado tuvo su gran noche, pero hoy también continúa en Málaga este congreso B de beauty, y es Silvio Moreno y Alicia Senovilla. Desde Llegó la Hora, desde 101 Televisión, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Espera un momento, primera pregunta, ¿cómo vais de batería? O sea, si vuestro cuerpo fuera la batería de un móvil, ¿cómo vais de rayitas? Empezas tú, Alicia, estamos cansadas, estamos cansadas, estamos un poquillo ya agotadas, pero muy ilusionadas y con mucho entusiasmo. La vida está más a un 65%. Oye, pero bueno, es que sois unas mujeres fantásticas, extraordinarias, y podéis con todo... Oye, lo pasamos bien, ¿no? El sábado, sábado por la noche, ahora os preguntaré por todo el congreso, pero lo del sábado estuvo bien. Las cosas como son, ¿no? Alicia, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo viviste? Yo, permítame que haga un inciso, porque estoy de acuerdo con Teresa, que estabas extraordinario, que estabas bestial. Fuiste mi gran descubrimiento, quiero volver a trabajar contigo, has sido mi mejor pareja profesional. ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué más he enamorado, Roberto? No, para ya, para ya, porque si no terminaremos como... Cuelga tú, cuelga tú, Alicia, cuelga tú, cariño, cuelga tú. Cuelga tú. Oye, yo no tengo pareja, no sé si tú estás en la misma situación que yo. No, no va a poder ser, lo siento muchísimo. ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! A Riquel Cenovilla, tirándole los textos. Roberto está diciéndome que lo siente, que no. Que va a ser que no. Voy a guardar este minuto, este minuto lo voy a guardar para el resto de mi vida. Oye, en este momento, todo el equipo me está diciendo yo estoy soltero, yo estoy soltero, os aguantáis todos, que me lo ha dicho a mí, solamente a mí. Oye, lo mejor de todo es que lo pasamos muy bien, fue una noche fantástica, glamurosa, pero fue solidaria. Silvia, recaudamos dinero para un montón de fundaciones y de ONGs malagueñas. Para muchas, y bueno, les va a venir genial, pero que vamos a seguir haciendo acciones durante todos los meses con esas fundaciones y con otras más que han llegado a nuestras vidas un poco a la última hora del Congreso y no hemos podido donarle parte de este Congreso, pero queremos acciones como por la Fundación Aladina, por ejemplo, o Menudos Corazones. Qué bueno. Oye, Alicia, tú estás siendo la gran maestra de ceremonia de este Congreso. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo llevas esto de hablar tanto de belleza? ¿Tú qué eres, la belleza personificada? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no te voy a tirar los dejo con esas cosas tan fuertes? ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que no siento que estoy trabajando en este Congreso. Y te voy a explicar por qué. Porque me siento parte de la familia de Silvia Moreno. Qué bueno. Yo empecé en esta aventura con Silvia hace dos años. Silvia llevó a mi vida en un momento para mí profesional y personal sobre todo complicado. Y desde entonces surgió esa relación personal con Silvia. Creo que además tú y yo lo hablamos el día que nos conocimos, el día de la gala. Y entonces para mí es hablar con la misma pasión de Silvia y de lo que supone Silvia de lo que significa al final Silvia Moreno como marca. Que al final es un poco Silvia Moreno como persona. Ella ha conseguido transmitir su impronta, su carácter, su sensibilidad, su empatía, su necesidad de seguir aprendiendo y sobre todo su pasión por seguir enseñando. Entonces yo no necesitaba un guión en esta gala porque es hablar de mi día a día desde que conozco a Silvia hace dos años. Al final es verdad que te encuentras en familia con todas sus niñas como ella dice de todos los centros oficiales que son también las que realmente hacen posible que toda esta aventura haya llegado a donde ha llegado y las que conseguirán que sigamos avanzando todos de la mano. Entonces para mí es primero un privilegio que Silvia siga contando conmigo y segundo lo más importante que me hagan sentir como me siento en familia. Ole, ole y ole. Oye Silvia ¿cómo les explicamos a los malagueños que no lo sepan? ¿quién eres? La marca que representas BD Beauty Poon por cierto que todo empezó aquí en Málaga esto hay que decirlo ahora ya es una marca nacional internacional ¿cómo se lo explicamos en un minuto? Bueno, nuestra empresa es que es malagueña claro es que yo me siento muy malagueña por favor soy granaina pero me siento muy malagueña ya lo dijimos en la cena de gala los malagueños lo hacemos donde queremos y es así bueno pues en un minuto si es que siempre me hacen esta pregunta Roberto y me ponen me ponen un compromiso si es que soy una persona muy normal pues que una apasionada de la belleza que la estética la llevo por vocación casi desde la adolescencia porque yo con 16 años ya maquillaba novia arreglaba pie en mi pueblo de una forma autodidacta sin cobrar gratis entonces pero luego la vida me llevó pues a estudiar diversas cosas entre ellas derechos me licencié en derechos y ahí fue donde empecé mi gran negocio con la estética ya a vivir de la estética profesionalmente por una necesidad económica me colocó uno de mis profesores en un despacho de Granada por mi expediente pero no te pagan no te pagan porque eres pasante tienes que aprender para que te paguen y claro mi medio de vida era la estética yo al principio los primeros años me sentí frustrada porque no podía dedicarme por esa necesidad económica a prepararme mis oposiciones de judicatura pero fíjate las cosas pasan por algo eso lo que me llevó es a seguir trabajando en la estética un buen día se cruzó la micropigmentación y bueno y luego el descubrir la excelencia de la cosmética coreana y bueno pues al final te alegra de que por esa necesidad económica que tienes en el pasado no haya abandonado la estética no haya abandonado pues lo has explicado muy bien y creo que te han sobrado cuatro segundos así que pues ya es raro ya también te lo digo porque si tienes de 40 minutos que se prolongan a cuatro horas por eso te lo digo todo qué bueno oye hoy queda un ratito todavía de congreso congreso que empezó el sábado sábado domingo y hoy lunes si no me equivoco hoy es el día fuerte digamos profesionalmente porque es el día de las micropigmentadoras de la micropigmentación y la micropigmentación en estética pues es esa faceta de la estética que más dinero da porque los tratamientos son caros los cursos son carísimos y aquí lo ofrecemos porque es un congreso benéfico le ofrecemos seis masterclass con seis monstruos nacionales e internacionales por 290 euros es que hazte una idea Roberto que una masterclass con una sola persona que sea buena en la micro vale alrededor de 1500 o 2000 euros imagínate seis por 290 entonces es un día muy fuerte para el sector es muy importante es el día casi más importante para ayer fue intensísimo intensísimo hoy está Silvia tengo que decirlo en su salsa porque claro hoy es lo suyo y ella lo está viviendo con muchísima pasión y además va puntualizando los primeros talleres de la mañana va continuamente puntualizando explicando lo que estamos viendo aunque efectivamente la profesional que viene y lo está haciendo va contando sus técnicas pero a Silvia le gusta mucho apostillar cada cosa cada detalle amplia información hoy está ella como niña con zapatos nuevos lo está disfrutando como nunca qué bueno bueno pues nada Málaga capital mundial de la belleza este fin de semana gracias a vosotras que estéis haciendo un trabajo increíble tengo que decir una cosa Alicia es que tú eres una súper profesional entre tú y yo no es manera de empezar una entrevista tirándome caña me he puesto muy nervioso pero yo de Málaga no me muevo si algún día tú vienes a Málaga porque es de lo mejor que me ha pasado profesionalmente me gustaría volver a trabajar contigo y estar a tu entera disposición como un esclavo un siervo lo que tú quieras amiga así que ya tiene parte de mi corazón ¿vale? pues me comprometo contigo una cosa la próxima vez que Silvia me traiga a Málaga vamos ahí pero vamos a ir ahí al estudio ¿no? sería lo suyo ¿no? eso sería maravilloso a mí me gusta ver a la gente ahí cara a cara porque a mí esto a través del ordenador yo sigo siendo de la antigua escuela somos old school eso es verdad oye gracias a las dos de verdad enhorabuena por todo lo que habéis hecho durante este fin de semana en Málaga este gran congreso B de Beauty por la gala del sábado y nada estoy seguro que el año que viene segunda edición sí 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 a por la segunda muchas gracias Roberto gracias Roberto cuidaos mucho un besito dos besitos gracias compañero ha sido un placer hasta luego chao chao Silvia Moreno Alicia Senovilla dicho todo esto yo ya no tengo nada más que decir así que sí hinchado como un globo ¿no? por favor si quieres decir algo Chema Calderón no sé si quieres morirte de envidia un poco pues totalmente hemos sido la generación que hemos visto a Alicia Senovilla en la tele ¿no? y estábamos todos ¿no? voy a hablar por el público en general ahora mismo eres el portavoz de una buena parte de los malagueños pues a todos nos ha encantado Alicia Senovilla que voy a decir como profesional sí sí por supuesto bueno y que ella también que es guapísima muy guapa y muy alta y muy divertida no os voy a leer cuál es su estado de Whatsapp lo dice todo de hecho es muy importante ¿eh? ¿cómo te describes en el estado de Whatsapp? ¿qué quieres decir? que te veo ahí te veo refunfuñante no estoy refunfuñante estoy diciendo que estás diciendo estas cosas preciosas sobre ella pero en realidad le has dicho que no ¿pero qué voy a hacer? que estos son como cuando el hombre dice eso es que ella es muy maja pues a ver sí le has dicho que no le has dicho que no estáis acostumbradas siempre que sea al revés que nosotros somos los que tiramos caña y tal y ahora ha sido ella y yo he dicho que no porque yo tengo pareja no generalices no generalices el caso es que le he dicho que no bueno venga vamos a ponernos a entrenar con Chema Calderón va a mencionar cosas pero nosotros no tenemos que hacer nada porque yo soy yo soy lo peor o sea que es decir que él viene a hacer recomendaciones pero nosotros no tenemos que demostrar nada ¿verdad? porque vale menos mal si tenemos mesa para hacer flexiones ¿pero qué dices? no en la mesa menos todavía no no esto es clase teórica teórica muy bien clase teórica clase teórica nos ponemos en forma con Chema Calderón nuestro entrenador personal hoy entrenamientos de película sí porque han salido o están saliendo películas estrenos con féminas por ejemplo que se están poniendo muy muy en forma o que ya estaban pero que están poniendo todavía más en forma para las películas están muy de moda las películas ahora estas de superhéroes y del universo UCM y de DC y la última que va a salir es la de Thor y la protagonista coprotagonista junto con el Chris Hesworth nunca lo diré bien lo has dicho bien Chris Hemsworth pues no lo voy a decir otra vez más por si ya en caso de que eso que lo diga Teresa claro que ya se lo dice bien y su coprotagonista es Natalie Portman que ya de por sí ya hizo un tremendo trabajo y entrenamiento físico para el cisne negro pero para esta también bueno aquí se ve a Chris entrenando en la película pero ella ha hecho un trabajo brutalmente físico también y se le ve en un par de fotografías que ha colgado así en sus redes los brazacos si lo veis ahí mira mira qué brazo es que lo de este chico ya está por demás pero ella 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 también pero ella es que está en las fotos está súper definida que yo creo que es lo bonito de ella porque ella es muy delgada y muy pequeñita en la vida real pero a mí lo que más me ha impresionado de las fotos es que eso es lo bonito muchas veces definir músculo a músculo que se te vea ahora se lleva mucho también esa belleza fibro ¿cómo se llama fibro? no sé cuáles o sea cuando se te ve todo 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 así muy monos el libroso sí como muy mono sí como que se nota que tiene músculos que cada uno tiene un nombrecito así que muy guapa claro claro y no en mi caso no hace falta que no en mi caso pero estás hablando y visualizando es que claro porque es que me acuerdo me acuerdo puedes dejar a Chema Calderón que siga es que te te metes en callejones he visto las fotos de Nata sí 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 de hecho vamos tiene muy pocas porque ella no se le colga mucho en las redes sociales entrenamientos Chris sí porque tiene una aplicación también y se dedica también a eso pero ella ha colgado muy poquito pero lo que se le ve en los trailers y le ve en los brazos están súper definidos y súper grandes ha seguido un programa de cuatro meses de entrenamiento sí y de fuerza de entrenamiento sobre todo de fuerza para ganar más que nada masa muscular y sobre todo de agilidad también para hacer los movimientos que hace de lucha y todo eso en la película cuatro meses nada más pero eso sí cuatro meses pues intensivos me encanta cuando esta gente que está acostumbrada a hacer deporte dice cuatro meses nada más en la vida de una persona normal viene a ser como un mundo cuatro meses dedicándote a hacer fuerza de trabajo intensivo intensivo para tener ese brazaco a mí me dan el este el martillo y es que no puedo ni agarrarlo ella ya había hecho para la película de Cierna Negro un programa de seis días ocho horas al día pero ahí hacía de bailarina de ballet y aquí ya hace de super heroína correcto esto ya es distinto es un escalón más en cuanto a más masa muscular yo creo que yo creo que es más masa muscular pero el trabajo de danza físicamente es brutal ocho horas al día dedicarte a esto lo que sí tengo que decir y que eso también lo ha denunciado es que ella se ha pegado la misma currada que él ella sale lo mismo que él y cobra menos que él muy mal en el mundo Marvel ya está bien venga pues perfecto nos encanta la denuncia Teresa E. Cobo denuncia y Chema Calderón nos ponen forma ¿dónde quieres llegar con todo esto? ¿qué quieres? ¿que seamos Chris Hendrick y Natalie Portman? a lo que voy es que cuatro meses o sea cuatro meses le han bastado evidentemente es un programa muy intenso además la alimentación que para alguien que por ejemplo no está acostumbrado no es viable seguir es tampoco es recomendable cuatro meses tan intensivos pero que si esta chica por ejemplo que no ha hecho trabajo de fuerza jamás en su vida ha conseguido ganar masa muscular en cuatro meses con un entrenador personal ¿qué no conseguiréis vosotros con Chema Calderón? oye Chema una pregunta porque yo veo yo veo en muchas películas esta cosa de la cuerda esta que también lo ponen aquí en el trailer ¿qué tiene ese ejercicio? porque lo pone mogollón pues hazlo un día hazlo un día y te enteras que no que quiero que me lo cuente Chema porque parece has dicho que era teórico no práctico ¿cómo se llama esto? el crossfit ¿tú no has hecho crossfit? te pones con esto y dices tú te lo ves y dices tú eso es fácil no yo no Chema ¿qué es esto? pues parece una tontería pero hombre depende de la longitud de la cuerda el grosor pesa más o menos y en 30 segundos ya está fundido fundido yo doy fe de ello porque trabaja todo el tren superior aparte del core del recto abdominal y luego de la tensión también de las piernas que está en semiflexión y luego también que es cardio o sea que ya no es solo fuerza en general de mover la cuerda sino que es cardio entonces en 30 segundos en un minuto ya se nota un montón ahora es el momento en el que el presentador dice que entre en unas cuerdas para Teresa y como no es broma y entonces es cuando Teresa y como no se sabe cómo acechas y desaparece de tu lado la tengo del coche tardo 30 segundos Oye Chema entonces esto se puede hacer eso siempre con una persona a tu lado como por ejemplo un personal trainer como por ejemplo Chema Calderón pero exactamente a dónde quieres llegar con esto de los superhéroes a que bueno a que ahora mismo está lleva ya una década o más de una década viéndose como cada vez los actores y actrices se preparan más físicamente para papeles y porque además vas compensando de un lado con otro como por ejemplo deportes unilaterales como el golf por ejemplo o a no sé cualquier otro deporte que sea vale o sea que voy a tener los dos lados de mi cuerpo equilibrados digamos sí a no ser que esté siempre armando en círculos para por otro lado oye cada uno vale 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 pues nada con Chema Calderón nos ponemos en forma y mirando al cine también es verdad que se ha puesto muy de moda lo comentáis lo de Natalie Portman un tipo de físico de belleza de estándar de belleza donde se está fibrado donde la gente ¿verdad? incluso las chicas que antes llevaban otro tipo de belleza sí 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 ahora se lleva esa belleza fit ves por ejemplo las fotos de Marilyn Monroe por ejemplo hace pues eso cuarenta y pico años y era otro tipo de canon de belleza no digo que sea ni mejor ni peor evidentemente el zapataki por ejemplo el zapataki es un bicharraco es que es como el marido vamos no no está más en forma mira ahí está el zapataki entrenando ella está ahora promocionando una película se llama Interceptión me parece sí lo hemos contado aquí la semana pasada pues ella sigue el programa de entrenamientos y ahí lo es Centfit Centfit que es la aplicación de su marido de Chris Hewold que la ha vendido por ejemplo el hermano de Jeff Bezos del de Amazon la ha vendido por 180 millones de euros sí sí y están súper comprometidos con el entrenamiento sus hijos ellos lo cuelgan en redes sociales fijaos que brazo tiene sí sí yo lo que pasa es que es lo que decías tú o sea yo creo que para hacer una peli y tal bien pero a mí en mujeres esa cosa así no me mola nada por ejemplo en piernas sí me gusta yo recuerdo la primera vez que vi a Jennifer Aniston para una entrevista llevaba un vestido corto y las piernas se veían los músculos se había echado aceite o algo y yo dije esa pierna son espectaculares pero a mí los brazos así de mujeres tan tal a lo mejor un poco sí pero tanto no me gusta bueno estoy pensando por ejemplo en la reina Leticia que también tiene un brazo muy estilizado muy marcalito no lo que pasa que ella es anoréxica esto sí que lo tenemos que decir esa mujer no puede ser elemento de belleza para nadie digamos muy delgada tampoco digamos anoréxica porque puede ser un poco no pues yo no la mostraría como un signo de belleza de nada sí de que el músculo está formado pero es demasiado delgada para Elsa por ejemplo es una mujer que tiene curvas es una mujer que está como formada pero no es exageradamente delgada esto es como todo gustos los colores a mí me parece muy atractivo la verdad que esté en forma a mí me gusta lo que pasa es que también te tienes que currar mucho o sea para tener ahí esta mujer está todo el día currando de hecho tienes que currar es trabajarte mucho hicieron un programa con Jesús Calleja que subieron un corredero del Monteverest bueno del Monteverest a 4.000 metros de altitud que ya son 4.000 y ella aguantó tres veces más que el Cris de hecho Cris tuvieron que atenderlo que tuvo ahí problemillas y ella aguantó como si nada o sea que ya está fuerte míralo ahí tenéis el programa ahí está y fuerte ella está fuerte 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 pero se dedica a eso hay que decirlo a la gente la gente está en su casa y se dedica a ser ama de casa o trabajar en su casa y ella es actriz y se dedica cada vez que entrena cuatro meses le pagan 20 millones de dólares entonces cuando le hagan ustedes eso hagan eso también ella entrena todos los días y su marido también sí pero físicamente tiene que estar bien también le apoya eso bueno le apoya Woody Allen es un pedazo de actor y no está físicamente pero no hace pero no gana ese dinero por eso bueno quiere decir algo más Chema Calderón que todo es posible independientemente de que seas actriz ama de casa amo de casa actriz hay que entrenar eso sí estamos de acuerdo calidad de vida ya no es solo porque te veas mejor estéticamente sino por calidad de vida porque llegamos después como Serrat a los 70 y pico y no nos podemos atar los cordones de los zapatos es verdad muy bien dicho de salud efectivamente muy bien Chema Calderón si quieren más información Chema Calderón Experience o Chema Calderón con TX le encuentran el entrenador personal de moda en Málaga que guay el entrenador de los famosos malagueños además un día contaremos la lista de gente que ha pasado por sus manos y que están súper en forma es verdad pero un momento que tengo tengo varias noticias de cine ¿no? ¿también vas a hablar de cine? no, pero podemos dejarlas para la semana que viene no, no, no la semana que viene otra que estas se quedan antiguas ah, bueno no pasa nada simplemente es dar un apunte porque efectivamente hemos contado mis queridísimos hijos pues eso vamos a contar que hemos dicho que es 27 de junio empieza el fin de semana que viene julio y queríamos mencionar tres de los estrenos que tienen lugar este fin de semana uno de ellos es una comedia francesa que se llama mis queridísimos hijos que es el trailer bueno, no este es el que estamos hablando de Mamá no te enredes que es la nueva película de Malena Alterio que da vida a una mujer separada que empieza a moverse en una en una red social de parejas y demás y claro para ella el rollo mola porque empieza a descubrir relaciones y tal pero eso de que a sus dos hijos adolescentes ya no les hace tanta gracia madre cuarentona madre cuarentona tirando de Tinder sí vale tirando de de Tinder o de una aplicación ¿dónde estás? un momento Chema Calderón se ríe como un pillo algo que tenga que ver con tu vida es que soy de cuarenta ha sonado tan ¿no? cuarentañeras cuarentañeras bueno, yo soy cuarentón pues os digo que es una edad es una edad maravillosa no, pero que somos padres es verdad yo lo pienso si me acaba de tirar Cañalicia Senovilla si yo pudiera tirar de Tinder ¿qué pensarían mis hijas de mí? pues a lo mejor pasaba lo de esta película pues si está normalizado ya ¿sí, no? es que estoy fuera del mercado yo no me entero de nada claro, es normal si estás fuera del mercado no te enteras no te enredes como esta comedia de Mariana Terio también se estrena una comedia francesa que se llama Mis queridísimos hijos que ha tenido un inmenso éxito en Francia es una película que nos presenta a una pareja de seniors mayores que sus hijos no les hacen caso lo típico de que no les llaman nada de nada y entonces ellos deciden inventarse que les ha tocado la lotería y claro ahí aparecen los hijos de pronto aparecen porque como no cuando te toca la lotería te salen amigos por todas partes entre ellos tus propios hijos de eso es de lo que va esta comedia que se estrena este fin de semana y que va a permitir sacarle las sonrisas a la gente nos da para hacer un inciso a la gente que es que vamos a ver estamos con temperaturas de treinta y tantos grados y en verano la sala de cine es el mejor lugar no se lo piensen ustedes ¿vale? que dicen bueno pues a lo mejor no puede llevar a los pequeños a ver la de mamá no te enredes que es la de mal en arterio o a lo mejor no les gusta el cine francés o solo voy a ir con mi marido si se quiere llevar a toda la familia pues estrena Minions el origen de Gru que es que esto ya es como lo más los Minions claro el origen de Gru que es que es lo que vamos a ver en esta película que se estrena este próximo 1 de julio los orígenes de este villano y como decide convertirse en el mejor de los villanos porque claro si ya tienes que ser villano pues mejor es ser el mejor el mejorcito de los mejorcitos claro estos son los tres estrenos que queríamos presentarles a nuestros espectadores para que este fin de semana también apuesten por el cine que se está súper a gustito con el aire acondicionado allí vale pues nada Minions hijos aplicaciones de citas pues es fenomenal para el cine de verano de este verano es verdad lo que dices tú que no hay como una sala de cine en una tarde de verano ya te digo te quito a oscuras con tus palomitas yo no soy muy de palomitas pero en fin todo eso tú que no que no eres de qué de palomitas ah porque eres de la liga antipalomitas soy de la liga de de la liga de no se come en el cine no tengo por qué aguantar a alguien comiéndose unos nachos con guacamole a mi derecha porque pago una pasta por ver una película soy un señor mayor ya dejadme en paz pues ya está no puedo no puedo con las palomitas otra cosa los diez primeros minutos de una película siempre son ruidos bucales la gente ensalivando palomitas es un es un innecesario completamente madre mía pero esta es mi queja no pasa nada ¿quieres decir algo? no sé el otro día vio mi chico mi pequeño la de Buzz Lightyear sí y le sabéis que ha habido una polémica ¿no? ah sí lo hemos comentado aquí sí sí es que ni se ha enterado sí ni le dan importancia claro ¿por qué nosotros le damos tanta tontería de importancia? no no y además esto sí que lo tenemos que decir en esta semana que mañana celebramos el día del orgullo que es una es una polémica que no tiene ningún sentido es una secuencia que no dura ni tres segundos y que además que tiene que ser cada vez más normalizado en aras de una mayor conciliación y en aras de entender un mundo con mayor respeto e inclusividad a todo el mundo o sea es que no tiene sentido sí es que no le da ninguna importancia si la importancia se la damos nosotros y encima nosotros si lo vemos como si fuera algo bueno nosotros no pero evidentemente gente que lo vea como si fuese algo eh malo ya estás eh condicionando por ejemplo el criterio del crío o sea dejar a los críos tranquilamente que vean las películas vale oye yo he tenido un montón de noticias pero me he quedado sin tiempo tengo los titulares los comento así muy rápido y mañana profundizamos en ello eran noticias de verdad importantes está la gente con lo de la cumbre de la OTAN y yo tengo noticias que realmente son importantes llevo todo el día buscando en los periódicos noticias de calado como por ejemplo la noticia del felpudo bueno no la Ana Rosa no esta no esta no esta si la quiero tratar con tranquilidad porque ha reaparecido Ana Rosa no no esta no noticias importantes como esta el felpudo que arrasa en Twitter cuesta 15 euros y es toda una declaración de intenciones lleva 245 mil me gusta os voy a enseñar como es el felpudo mañana comentamos la noticia no la he visto la verdad si es un felpudo puerta de casa eh huelcon pero no mucho rato esto es como lo de las visitas tienen dos momentos buenos cuando vienen y cuando se van esta noticia la comentaremos mañana porque no tengo tiempo ahora me voy a ir a publicidad no mucho rato tengo porque sé que no mucho rato comentaremos pero no mucho rato tengo alguna noticia más de estas de calado de profundidad por ejemplo preguntan a la atleta Mariano García como estás tras una carrera épica y su respuesta tras una carrera y su respuesta es épica mañana veremos el vídeo lo he visto bueno ¿queréis ver el vídeo? o sea lo que no se puede ser un periodista que haga esa pregunta a un deportista justo en ese momento por favor está bien preguntado pero ¿cómo va a preguntar eso? un periodista acaba Mariano que es el campeón del mundo de los 800 metros le pregunta ¿cómo estás? y sabéis que responde Mariano ¿queréis verlo? mañana lo comentamos pero venga vamos a verlo Mariano acaba de terminar la carrera ¿cómo estás? respuesta de Mariano ¿cómo estás? de pie ahora mismo ah vale bien bien prácticamente estoy bien pero bien le preguntan ¿cómo estás? y dice de pie ahora mismo ¿cómo voy a estar? es vacilón él es así hay que conocer eso porque está feliz porque ha hecho una gran carrera si no si ves que llega el último no te lo dice claro bueno tengo una noticia más de calado que mañana insisto comentaremos en nuestra mesa de redacción nos dejamos trabajo para mañana como por ejemplo el siguiente titular un titular más noticias importantes noticias que no son noticia noticias que no salen en el informativo de Pedro Piqueras como por ejemplo el siguiente titular cachondeo con lo que se ve en esta foto de Simeone tu entrenador Chema jugando al ajedrez con su hijo nuestro entrenador nuestro entrenador quiero que veáis la foto porque se han hecho un postureo si lo vas a hacer hazlo bien no tiene otra cosa que hacer está mal puesto el tablero a Simeone le falta el rey pero bueno es que están las dos en las negras lo primero que te enseñan al ajedrez es a colocar el tablero a colocar las piezas pero es que a lo mejor están jugando un ajedrez que se han inventado ellos puede ser eso puede ser eso vamos a dejarlo ahí a lo mejor en Argentina se juega así sí puede ser eso bueno mañana comentaremos estas noticias no tengo tiempo para más así que Chema Calderón quieres decir algo más querido amigo entrenador personal entrenen hijos míos entrenen en horas donde no apriete demasiado el calor eso sí que veo mucho runner por ahí a las 4 de la tarde eso no vale pues nada si queréis información Chema Calderón en redes sociales Teresa Ecovo ¿quieres decir algo más querida amiga? pues que después de entrenar que vayan al cine que se está súper a gustito sentadito con palomitas si quieren si están al lado de Roberto no lo hagan no vaya a ser que le ve por entrenar lo de Ibai Llano oye hay trenes trenes silencio vagón silencio por cine cine silencio venga vamos a empezar haremos una plataforma al respecto en change.org gracias Teresa nos vamos a la publi dos minutos después entre otras cosas nos vamos a ir a Ojen al festival Ojeando 2022 el festival de música indie posiblemente más importante de Andalucía después de la publi Llegó la hora allí estamos en Llegó la hora 101 televisión la tele de Málaga este programa que es el magazine de la tele es como el polo flan el flan golosina que nos comemos por las tardes y está fresquito frente a la playa nos vamos a ir a Ojen porque tenemos festival Ojeando esto es una locura volvemos después de la pandemia con muchas ganas de pasarlo bien y con muchas ganas de música en directo y me acompaña aquí en plató Diego Santos que es concejal de cultura y responsable del Ojeando Festival 2022 ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? Hola Buen día muy bien gracias por por hacernos un huequecito aquí para difundir la cultura y los festivales y el mundo el mundo de la música que tan necesitado está en estos tiempos y después de la pandemia además que han sido dos años muy duros oye me decías que estáis como con las obras ¿no? ultimando detallitos ¿no? Efectivamente ya estamos ya está todo planificado lo que estamos con los últimos detalles que siempre sabes que en cualquier obra los últimos detalles se hacen un poco largo ¿no? pero vamos ya estamos en el camino y preparados todos para el viernes dar el pistoletazo de salida ahí estamos 1 y 2 de julio o sea viernes, sábado Ojeando 2022 en Ojen por supuesto un año más ¿cuántos años llevamos ya? bueno esta es la la tercera edición es un poco histórico ya ten en cuenta que cuando comenzó esto era cuando empezaba el mundo indie un poquito a tener a ponerse de moda a ponerse a tener visibilidad ¿no? y la verdad es que cogimos ese tren y la verdad es que por allí pues ha pasado ya artistas hoy en día impensables que vayan a estos lugares ¿no? como por ejemplo los lesbians los izal los planetas lori meyer fanoria todo ese la champions de la música indie en España ha pasado por Ojeando efectivamente y es una marca súper reconocida o sea quiero decir yo creo que cualquier malagueño malagueña o andaluz dices Ojeando y dices tú ya sé de qué me estás hablando claro y además que es que hemos tenido algo muy importante para el mundo de la música que es los nuevos talentos es decir todos los años visitan a Ojean grupos nuevos y que tienen su oportunidad de salir en el escenario con un concurso que se viene haciendo también desde los inicios de Ojeando Festival que es los nuevos talentos ¿no? hay grupos que ahora están en la élite que comenzaron por ahí entonces la verdad es que es una buena plataforma oye ahora vamos al cartel que estamos viendo habéis equilibrado muy bien habéis combinado veteranos con jóvenes en ese cartel pero antes ¿cómo nace? ¿de dónde nace Ojeando? ¿a quién se le ocurre decir oye en Ojen vamos a hacer un festival de música indie y vamos a traer a todo el que pueda? bueno eso ya te digo hace ya 13 años pues nos sentamos con la concejala de cultura que había entonces Estefanía Merino con varios periodistas que teníamos por allí trabajando y decidimos un poco hacer algo diferente para cubrir los veranos y surgió esto y esto una vez metido en ese tren la verdad es que no había parada no había parada había que continuar había que innovar había que al principio con menos escenario con menos menos horario pero ya se ha ido se fue perfeccionando año tras año pues se ha ido perfeccionando y dándole un poco juego a todo que bueno 13 ediciones ya vamos al lío este viernes este sábado en Ojen escenario victoria atención los enemigos estamos hablando a los que ya tenemos una edad los enemigos son los papás del rock and roll de este país claro la verdad que sí maravilla la verdad que sí el cártel está muy muy digamos compensado y jugando para todo yo decía siempre que que uno de los de los objetivos de bueno tiene varios objetivos agenda festival como puede ser el turístico que es evidente porque en ese fin de semana nos visita más de 10.000 personas allí en un pueblo de 4.000 exactamente entonces lo que hace que tanto la es verdad que hace que los comercios la restauración pues la verdad es que vivan las casas alquiladas el pueblo alquila habitaciones los ciudadanos quiere decir que aparte que es muy acogido y la diferencia ya no me canso de repetirlo de un festival ojeando festival para competir con otros festivales con unos presupuestos bestiales es que es distinto no lo hacemos en un campo de fútbol no se hace en una acampada se hace en las entrañas del pueblo está sentado y había gente tomándose una cerveza y Annie B. Sweet estaba enfrente también Annie B. Sweet por ejemplo por recordarte a alguien de así y la verdad es que lo hacemos hemos intentado compensar porque viene viene mucho tipo de público y sobre todo para que haya para todos para jóvenes para como con Natalia Nacunza tenemos a los enemigos que puede ser como gran cabeza de cartel pero tenemos a Rufus T. Farfly a Natalia Nacunza a los derbis motoretas Burrito Cachimba a los niños mutantes colectivo Da Silva entre otros esto como para empezar porque hay mucho más hay muchísimos más hay un grupo enorme de artistas y estamos hablando solo del escenario principal el escenario principal no hay que olvidarse de otros escenarios que son tan fundamentales como el de la el plaza además el único hay cinco escenarios este año en Ojeando Festival y uno de ellos es el de pago que es el escenario Patio Victoria que lo presentamos en la fábrica de cerveza Victoria el pasado viernes precisamente pero el escenario plaza también cuenta con algo espectacular como lo hace Spencer Van Lord Marbury Nadie Patin Señor Torran y algunos gentes de estas que te digo que habían empezado a participar en la música indie y que igual quizá lo hizo en su momento me acuerdo cuando llegó a Ishal Ojean y hoy en día es un poco incontratable porque está subido estamos hablando de que bandas que hoy están pasando por Ojeando quizás en unos años estén en el Primavera Sound o estén en el 101 Music Festival o en el Big Festival y Ojeando ya no podrá pero se habrán convertido en grandes pero por eso sois un festival indie claro pero por eso y no y se me acuerdo que alguna vez hablando con uno de los los Ojean decía eso que tenía el recuerdo de Ojean después de tantos años le estoy hablando que ellos estuvieron en 2011 fíjate y hace poco que en Cartor una tertulia un poco sobre la que hablaba es que le tenía un cariño especial a Ojeando yo creo que es por el entorno que nos movemos es un festival distinto es por eso dentro del pueblo el pueblo integrado en el festival exactamente eso eso da mucho juego la verdad estamos viendo imágenes de de la promo de Ojeando y de todo lo que se disfruta porque insistimos es música pero es gastronomía es naturaleza es un pueblo malagueño volcado con un evento cultural que iba ya 13 ediciones porque claro la pandemia como todos nos tocó estar dos años sin poder hacer el festival pero que ya bien lo decías tú es un referente es un referente y es un icono cultural mucha gente ya conoce a Ojean por Ojeando Festival sobre todo los más jóvenes igual que los más mayores los conocen por el aguardiente de Ojean pero los más jóvenes los conocen por Ojeando Festival que bueno oye más allá de Ojeando que tal como vais por Ojean como va el bueno ya verano iba a decir el preverano el veranito la verdad que bien gracias a Dios no está no está habiendo fuego como había otros años que hemos tenido que sufrir bastante pero ahora ahí andamos y andamos organizando pues tenemos el 46 festival de Castillo del Cante que lo tenemos en agosto o sea salir de esta y haciendo cositas y me teniendo la siguiente claro nada más que salir de Ojeando tenemos también un acto para Cudeca para recoger dinero para Cudeca allí en la plaza entonces haciendo cositas porque es lo que lo que hace yo lo decía muchas veces estamos muy cerca de Marbella para lo bueno y para lo malo entonces tenemos que crear que la cultura y la naturaleza sea algo donde el que esté en Marbella diga oye vamos acercando que son 10 minutos y cambiamos de escenario claro bueno toda la información ponéis Ojeando en Google lo vais a encontrar si no en Tickbox están las entradas pero vamos a suponer que por lo que sea no puedo ir este fin de semana voy otro fin de semana a Ojean que me recomienda Concejal bueno allí en Ojean la verdad es que recomendarte mira nada más que estar en la plaza en los bares en eso es un encanto ya pero aparte vas a visitar las cuevas cuevas altas cuevas bajas por cierto uno de los conciertos que tenemos este año es en una cueva cerrada un concierto beat con Guadalupe Plata que que se le llamamos Fundaciones Gae porque lo financia las fundaciones que hay ese concierto pero tenemos está muy bien Guadalupe Plata tenemos visita también tenemos visita al mirador de allí a la piscina municipal y las instalaciones deportivas que hay que la verdad es que tienes un encanto por estarlo alto del pueblo y puedes visibilizarlo y después los clásicos monumentos los chorros la iglesia como está saliendo ahí todo y de comer de comer tenemos varios varios restaurantes allí que recomiendo y sobre todo también la piscina municipal donde ahí vas a encontrar comida típica también del pueblo y demás nos va a gustar ¿verdad? Vale eso enojé en cualquier momento del año pero este fin de semana viernes y sábado vuelve ojeando 2022 festival indie yo insisto una vez más el festival de los festivales indie en Málaga y os habéis ganado un sitio en la industria de la música en la industria de la promoción musical y además yo creo que con cierto respeto por parte del sector la verdad que sí la verdad que sí pero hay que olvidarse que ha sido siempre desde la administración pública que a eso también ha costado mucho no es igual competir con los temas privados la administración pública tiene toda su historia para de control de licitación de todo y demás y la verdad que la burocracia pero ahí no hemos situado ahí estamos y tú le decías el exponente digamos el cabeza del cartel nuestro es Ojen las calles y eso eso está más claro ahí está oye te dejo el último minuto para que invites esa es tu cámara para que invites a todos los malagueños a que acudan a Ojen a ojeando este viernes y este sábado adelante bueno este fin de semana pues quedáis todos invitados de verdad que paséis por el municipio de Ojen lo vais a pasar bastante pero voy a encontrar algo especial un festival un festival especial y encima tenemos hasta la posibilidad para aquellos que estéis en Marbella también que va a haber lanzadera de autobuses a alta hora de la madrugada donde no va a haber impedimento del tema de los vehículos y que ahora pero donde puedo aparcar que si veis una copa creo que eso va a ser muy importante que vayáis varios autobuses a lo largo de la madrugada hasta alta hora para que se podáis desplazar o podáis desplazar a Marbella y demás invitaros de verdad vaya a pasar un buen rato y seguramente los que nunca hayáis estado por allí seguramente os vais a volver a ir porque también tiene otro objetivo que es familiar incluso allí hay actividades durante el festival para los niños y demás o sea que reúnen los requisitos de turismo cultura pero también familiar muy bien pues nada Diego Santos concejal de cultura y responsable de Ojeando Festival gracias por estar con nosotros un año más y por invitarnos a vuestro super festival y a vuestro super pueblo muchas gracias a vosotros por la visibilidad a la cultura como decía en el inicio ahí está que no falte que no falte gracias gracias Diego en un momento vamos a hablar de fotografía de fotografía de bodas pero antes una de esas noticias que nos ha llamado la atención porque atención el titular descubren basura humana en Marte música música por favor música de misterio música del espacio para hablar de esto siempre llamamos a nuestro astrónomo de cabecera al bendito caótico Javi Ramos desde llegó la hora hola amigo ¿cómo estás querido? aquí desde nave 22 el sitio donde trabajo aquí para todo para toda la audiencia por cierto me consta que no estamos lejos o sea el sitio en el que estoy yo físicamente el plató de 101 y tu sitio de trabajo estamos relativamente cerca ¿no? sí estamos aproximadamente a 150 metros o una cosa así madre mía pues te podrías haber venido pero bueno da igual Javi Ramos es que hemos visto este titular esta mañana cuando nos hemos levantado preparando el programa y hemos dicho esto es una locura ¿cómo que han descubierto basura humana plásticos en Marte? ¿esto es posible? pues fíjate si es posible que es que Marte entero está lleno de restos de naves estrelladas de fases que se separan al aterrizar las sondas y los módulos de paracaídas rotos de fracasos de misiones espaciales y de cacharritos que han dejado de funcionar que en un momento dado pues han quedado allí ya para los restos o hasta que venga un basurero espacial o un museo a recogerlo o sea que no solamente no es un fake no es solamente o sea es una noticia cierta sino que me confirmas que no es que hayan encontrado un trozo ahí de un envase de las natillas de Mercadona no, no, no es que estamos hablando de que hay mucha basura en Marte por culpa de los seres humanos sí, sí Marte tiene bueno entre la cantidad de aterrizajes o intentos de aterrizajes o sondas fallidas tiene un montón de restos allí pero de de telas de estas de aluminio de trozos de metal de eso de como he dicho de paracaídas y airbas que usan para aterrizar ese tipo de sondas todo está por allí desperdigado y algún día pues alguien tendrá que limpiarlo me imagino ya esto lo veo más complicado porque esa basura se podrá limpiar alguna vez porque a día de hoy a Marte han llegado máquinas pero no el ser humano claro el ser humano todavía no ha puesto un pie en Marte esperemos que sea algo que se resuelva en los próximos 20 años o 30 años pero que no solo Marte es el sitio donde hay basura espacial en Venus también hay están los restos de las sondas veneras rusas incluso en Titán la luna de Saturno tenemos también allí algunos restos de otras sondas que mandaron oye Javi ¿cuánto queda por conocer de estos planetas que tenemos a nuestro alrededor de Venus de Marte estamos como al principio ¿no? de una larga historia de conocimiento al respecto de estos planetas ¿no? bueno no solo planetas sino también las lunas de grandes planetas como puede ser Júpiter Saturno Urano Neptuno hay mucho que conocer y nosotros ahora prácticamente solamente hemos visto la superficie nos hemos asomado como quien dice ¿no? hay que experimentar mucho más y hay que mucho que aprender allí ¿y cuándo crees que podremos llegar a Marte? ya no te digo vivir allí como se ha planteado en alguna película ¿pero llegar? ¿tú crees que lo veremos? yo creo que puede ser pero creo que no antes de 25 años ¿eh? por eso que digan dentro de 15 años dentro de 10 años no, no yo creo que 25 años podría ser podría ser o podría ser que no o podría ser que falten 50 pero bueno llegaremos seguro claro porque mandar un hombre a Marte esto nos va a llevar un rato no me refiero 25 años que es el tiempo que has puesto de aquí a 25 años cuando se pueda enviar sino que desde que envías a un tipo a Marte llega a Marte hace lo que tenga que hacer y vuelva este viaje es un ratito ¿no? es como hacer un esos viajes son tres años de misión madre mía hay que esperar que Marte sea tiro lanzar la sonda luego tienen que pasar el astronauta a los astronautas seis meses allí y luego tienen que volver eso es otro año mínimo para volver ¿no? entonces estas misiones suelen durar eso suelen durar aproximadamente tres años al menos a la velocidad que van las naves actuales y todo esto vale y claro luego tiene un montón de problemas logísticos también para llegar allí claro porque ahí hace calorcete ¿no? la cosa no no es fácil ¿no? no en Marte hace frío pero ya no es por el frío es que no tenemos una infraestructura sobre Marte donde poder tener ese hábitat y poder luego otra vez despegar hacia la Tierra o sea que habría que en esta misión primero habría que dejar suministros habría que dejar una base tendríamos que asegurarnos que esa nave llegue a esa base que no aparece a 15 kilómetros porque entonces estamos perdidos y es algo bastante complicado aún así tenemos a día de hoy más tecnología para llegar a Marte de la que en su día teníamos para llegar a la Luna y a la Luna llegamos ya o sea que se puede hacer se hará pero bueno ya veremos cuando mientras tanto la noticia del día de hoy es que han encontrado basura humana en Marte y yo como soy un descreído he dicho voy a llamar a Javi Ramos que me confirme que esto va en serio que es de verdad vale Javi ¿quieres decir algo más? bendito caótico sí que bueno que tomemos ejemplo y no dejemos basura en la playa de verdad que esto nos sirva para algo que si somos capaces de dejar basura en Marte lo de la playa yo hace poco lo contaba a quien llegó la hora un día nadando en el mar me encontré una bolsa así como muy rara Javi de plástico digo ¿esto qué es? porque era una bolsa extraña y de pronto leí y era una bolsa de leche de Argelia y me lo encontré en el frente del rincón de la Victoria y dices tu madre mía así que cuidadito con la basura que no está bien vale pues nada Javi que ya está que con esto puedes seguir en tus labores muy bien pues aquí estoy para cualquier cosa astronómica que necesitéis un abrazo fuerte cuídate Javi Ramos hasta luego es que se lo sabe todo tú pregúntale de Marte de Plutón de lo que sea ¿dónde está la estrella? se lo sabe todo absolutamente Javi Ramos podéis encontrar toda la información de este tipo que insisto no solamente lo sabe sino que lo explica muy bien en Bendito Caótico lo ponéis en Google y le encontráis dicho esto vamos a hablar de fotografía a mí siempre me gusta mucho hablar de fotografía porque por eso mismo porque son imágenes y es una manera de ponerle palabras para ello tengo a Salva Ruiz que es malagueño que es fotógrafo y que ha ganado el premio Golden Camera a el mejor fotógrafo de bodas ¿lo he dicho bien? ¿cómo es esto? ¿cómo te enteras de que te han dado el Golden Camera al mejor fotógrafo de bodas? bueno pues es difícil porque explico te presenta a través de la asociación de fotógrafos a nivel de España porque es una federación y cada país de Europa pues tiene su propia asociación y las asociaciones se reúnen y cada fotógrafo de diferentes ciudades pues se presenta se puede presentar a este concurso y bueno yo decidí presentarme con una serie de imágenes y nunca piensas que puedes ganar o que puedes llegar a un poco a bueno pues a conseguir el premio pero va con ilusión con ganas te presenta y cuando sale el premio bueno las nominaciones pues nos nombran a nosotros de que estamos entre los 10 finalistas vale o sea que antes de saber que vas a ganar entras en la terna de nominados nominados a nivel europeo a nivel de Europa no está mal no 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 está mal ya era un premio en sí mismo vale estamos viendo además fotos de aquí en Málaga claro porque tú trabajas en Málaga fundamentalmente en Málaga sobre todo mi ciudad de Málaga en la que me me unico mucho o sea que las fotos que han visto este jurado europeo son fotos de bodas malagueñas bodas malagueñas sí bueno esto es una auténtica maravilla espera un momento esta foto es que parece un cuadro eso es la entrada de la iglesia de una novia que bueno es un momento único que entra la novia al altar y bueno decido hacer esta foto desde un plano diferente es que la luz y todo parece un cuadro de Velázquez vale vale seguimos con la historia del premio vale nominado supongo que ahí ya te sientes ganador contento y como te enteras te llaman te dicen oye que has ganado tú sí bueno no no antes la organización sí que es verdad que avisaba de que los propios ganadores pues te enviaban un correo y te decía si habías quedado entre los tres primeros o no este año pues la organización decidió no avisar a nadie de quién ha ganado para que todo el mundo se pueda presentar al país porque muchas veces si te vi el fotógrafo si te avisaba o no te avisaba podías presentarte sabiendo si has ganado o no has ganado pues esta vez lo han hecho así de esa manera sin saber quién ha ganado entonces decidimos pues ir a Roma y bueno en esa ocasión pues no pensábamos en el premio pero sí que es verdad que bueno algo podíamos optar y bueno y de pronto salió and the winner is salió el primer empezaron del 10 el 9 el 8 el 7 iban nombrando al fotógrafo iban descartando claro iban descartando y yo decía yo tengo que estar ya yo tengo que estar ya porque uno siempre se espera no estar el primero y cuando deciden bueno sale el primero lo primero que pensé fue mi padre que es fotógrafo también y bueno y la gente que me rodea la familia y todo porque tu padre trabaja en el mundo de la fotografía desde hace 40 años o sea que en casa lo habéis mamado sí desde chiquitito ya ¿qué es lo que tu padre te ha enseñado que tengas más presente digamos bueno mi padre lo que mi mamá ha enseñado es principalmente la humildad en el trabajo tener los pies en el suelo y siempre pues con la formación del trabajo el persistir el insistir en hacer una buena fotografía y la base de ello formándote únicamente actualizándote y aprendiendo día a día oye estamos viendo fotos tuyas fotos que son alucinantes porque es verdad que con no sé si hay como un estigma en las fotos de bodas que parece que el que hace fotos de linces en la sabana no sé si hay linces en la sabana leones como que tiene más valor que hacer una foto a unos novios pero estamos viendo fotos que son auténticas obras de arte auténticas auténticas maravillas ¿cuál es el secreto para hacer una buena foto? bueno una foto de boda sí, sí, sí básicamente mi función en las fotos de boda son fotografías de composición artística de iluminación intentamos que que transmitan la fotografía que tenga un mensaje que la pareja pues se divierta entre ellos intentamos un poco transmitir esa tranquilidad a la pareja el día de la boda son fotografías muy espontáneas el día de la boda lo utilizamos un poco enfocamos las bodas a la naturalidad al sentimiento a la emoción y luego ya lo que es la foto de sesión entre ellos y que buscamos un poco nuestro estilo de foto claro porque claro los que no nos hemos casado como Dios manda lo que hacéis es el día de la boda hay una sesión de fotos pero unos días antes supongo unos días después unos días después es el posboda que bueno se van de viaje y cuando vuelven de viaje organizamos su sesión de posboda que es después y ese relato ese relato de la posboda porque obviamente durante el día de la boda ahora si quieres hablamos de ello pero ese relato de posboda lo propones tú el tema de oye mira vámonos a esta zona vámonos a esta playa de Málaga o a este entorno o son ellos los que te proponen un poco ese relato bueno yo suelo tener mis localizaciones en Málaga entonces yo les propongo las localizaciones les enseño fotos del sitio y si les gustan pues nos vamos a hacer de localización si ellos tienen algún interés especial por algún motivo que tengan ellos personal por un sitio en particular donde se conocieron o donde estuvieron ahí algo o tuvieron en su día un mensaje o algo para ellos pues nos adaptamos también a esas circunstancias bien el día de la boda son días yo he tenido la oportunidad de oficiar bodas y son días de muchos nervios es verdad que todo el mundo rema a favor de que la cosa salga bien pero hay momentos de mucha tensión ¿cómo haces tú para gestionar toda esa tensión ese nerviosismo en positivo del día de la boda? bueno intentamos días antes previo a la boda ya hablamos con los novios y le intentamos transmitir nuestro trabajo la organización cómo lo hacemos las pautas que hay que seguir en una boda que muchas veces no salen porque es todo tan espontáneo tan natural que muchas veces forzar algo no se puede pero sí que intentamos transmitirle a la pareja pues que estén relajados lo máximo posible porque las fotos tienen que estar ellos tienen que ser ellos mismos no pueden estar preocupados por una situación o algo que haya pasado alrededor entonces nosotros aparte de ser fotógrafos somos psicólogos en ese sentido estamos viendo fotos ¿cuál es la foto que más complicado quedarte con una? pero de todas la que más o ese disparo que digas este funciona sé que funciona ¿cuál sería? bueno tengo muchas en sí cada una tiene sus dificultades y su forma de hacerla pero hay fotos que salen de dentro y ya lo llevas en mente estás pensando en hacerla esta por ejemplo que estamos viendo ahora es muy difícil hacerla porque el que los novios hayan entrado y saludando a toda la gente y tal eso tiene que estar ahí muy encima muy pendiente con la cámara en el ojo y está disparando ahí claro porque hay momentos que no se repiten y por más que intentes ya eso no vuelve y esta foto no se repite más vale preguntas cortas que tengo y tú me respondes ¿el mejor momento del día para hacer una buena foto? ¿mejor momento? ¿el mejor momento del día? supongo que por la luz sí o por la mañana temprano amaneciendo o al atarecer bien pero ahora sigo con las preguntas pero es que esta foto me encanta ¿dónde has hecho esta foto? ¿o no se puede saber? sí, sí, sí claro a lo mejor es una localización secreta o algo esto está hecho al final del muelle 1 ¿al final del muelle 1? donde están los cruceros ah sí, sí en la terminal de cruceros claro pues al final hay unos arcos allí vale sigo con preguntas con preguntas cortas cámara digital o carrete de toda la vida yo cámara digital todo sí ya queda poca gente ¿no? con analógica con el analógico sí ya apenas se utiliza es que nada bueno y claro para vosotros además por seguridad y porque la calidad incluso es mayor ¿no? en digital claro el digital ha hecho que la calidad sea mucho mayor vale tú sigues haciendo fotos con tu móvil sí sigo haciéndola vale ¿qué es mejor? ¿un iPhone o un Samsung? esto es una pelea que tenemos en algunos yo tengo también peleas con amigos y tal pero yo soy de iPhone y a mí la cámara del iPhone vale los del iPhone sabes que sois un poco secta también ¿eh? sí vale ya está no pasa nada oye con respecto a a las fotos ¿te has encontrado con algún algún novio enfadado? algún novio que de tenso que estaba digas aquí no fluye esto vamos a relajarnos un poco sí ha pasado circunstancias en una boda ninguna boda es igual a otra entonces hay situaciones que no hemos encontrado con bodas que ha ido todo muy bien y otras en las que pues la boda ha ido un poco descaminada por situaciones que pasan por por situaciones personales o por algo que haya pasado días antes todo eso te influye en el día de la boda oye déjame que me pare en esta foto ¿dónde está hecha? es como un interior eso está hecha en la Alcazaba ah en la Alcazaba claro Alcazaba de Málaga qué bueno ¿eh? esta pareja se portaron muy bien ajá tuvimos la suerte de que se prestaban a todo lo que le decíamos y salieron fotos muy bonitas como esta ¿cómo vais de bodas ahora después de la pandemia? porque supongo que claro en pandemia bajaría mucho el trabajo ¿no? sí para la pandemia he hecho un poco trago en el gremio en el sector y es verdad que tuvimos los eventos se cancelaron y tuvimos un año muy 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 malo y bueno en este último año en el 2022 sí que es verdad que ha ido todo más más arriba oye te puedo preguntar cuántos años tienes porque eres bastante joven me da la sensación ¿no? sí 33 33 y claro siendo tu padre fotógrafo lo has mamado los domingos habláis mucho de fotografía en casa cuando coméis intentamos es un tema tabú en casa porque intentamos evitarlo por no llevarnos el trabajo a la casa muchas veces es inevitable porque hay que hablarlo pero sí que es verdad que en la casa siempre pues el tema fotografía está ahí puesto y muchas veces se habla otras veces hablamos de otro tipo de cosas y bueno al final y al cabo el negocio familiar pues es eso claro oye para terminar tú vives pensando en fotografía o sea quiero decir tú eres de esas personas que tienes una mirada fotográfica estás mirando y pensando esto sería una buena foto sí intento cuando veo a las parejas el intento pues provocar la situación o provocar el tipo de foto que quiero y con ellos pues intento hacerla en ese sentido Salva Ruiz es premio Golden Camera a mejor fotógrafo dentro de la categoría bodas la última pregunta ya definitiva dentro de la categoría bodas ¿has pensado en dar el salto a otra categoría? yo que sé fotografiar leones en la sabana africana por ejemplo hombre no sería un buen tema pero sí intento hacer otro tipo de fotos no solo de boda que me dedico también a hacer infantil recién nacido y tanto fotos como paisajística de natural todo o sea que a lo mejor te vemos dentro de poco premio Golden a la fotografía de de paisaje por ejemplo o cualquier otro tipo de categoría estoy convencido que teniendo la edad que tienes y la carrera que llevas podría ocurrir y podremos volver a vernos estoy seguro Salva Ruiz fotógrafo malagueño que ha ganado el premio Golden Cámara a mejor fotógrafo de bodas enhorabuena que vivan los novios que haya muchos novios para que podáis hacer muchas fotografías que se quieran casar eso es ¿esta semana tienes alguna boda? esta semana tenemos boda sí pues nada que vaya bien pasaremos bien el calor siempre estas cosas nos ayudan pero bueno lo intentamos llevar lo máximo posible bueno enhorabuena de verdad gracias y que siga que siga el mundo de la fotografía gracias Alba nos vamos a la publicidad dos minutos y después os contamos más cosas por ejemplo viene Gabriel Santana que nos va a presentar Goliat y el origen de los tartesos y después mesa de debate mesa de actualidad información con Marivier Romero y con Trini Salcedo todo esto y mucho más llegó la hora después de la publicidad aquí estamos en llegó la hora en 101 televisión hablando de lo de antes si fuera Android o iPhone nuestro programa sería la tercera vía ni uno ni otro ahí estamos nosotros queremos a los de iPhone y queremos a los de Android os queremos a todos por igual dicho esto en un momento hacemos mesa de debate mesa de actualidad informativa pero antes tengo un libro entre las manos que os voy a presentar porque hoy llegó la hora presentamos Goliat y el origen de los tartesos de Gabriel Santana que está con todos nosotros que tal Gabriel como estás amigo hola buenos días oye de Marbella de Marbella bueno trabajo en Marbella pero soy de Puerto Real de Cádiz bien bueno de Marbella vale o de Málaga nacen donde quieren del mundo ahí está oye primero enhorabuena por tu libro sí más gracias un libro de de investigación y por lo tanto de documentación esto no es sentarme a escribir y ya está no no aquí has tenido que trabajar mucho mucha mina esto empezó hace siete años y he escrito dos dos años más o menos ajá porque hay que recabar mucha información a lo largo del mundo y es que yo voy al sitio yo no lo hago desde mi casa yo investigo in situ ajá tú te preguntas que nos han contado la historia de una manera y tú lo cuestionas para empezar dices oye que a lo mejor las cosas no son como nos han contado efectivamente y lo que yo hago ahí en ese libro es darle un enfoque a un concepto que son los pueblos del mar entonces yo lo que hago es unir arqueología con con mitos es lo que hago muchas veces me preguntan en programas de radio sobre arqueólogos y yo lo que hago es lo que te he contado unir la mitología por ejemplo tú hablas del diluvio universal correcto existió el diluvio universal existieron varios diluvios universales pero este que marca la fecha en el cual la Atlántida se hundió está geológicamente datado en el frías creciente ajá que es el un fenómeno que ocurrió hace 12.000 años que hizo el paso del Pleistoceno al Holoceno ajá un periodo de 1700 años donde los científicos no se ponen de acuerdo que ocurrió existió ese cataclismo y en diferentes culturas aparecen como en sus mitos por ejemplo en Dendera en Egipto hay un texto caldeo del 2200 antes de Cristo que habla de que cuando la estrella de Val cayó yo vi en una estela de la pimienta del Museo de Badajoz en la segunda planta está la estela de la pimienta donde vi el fin de la Atlántida y entonces tenemos mitología y arqueología y geología que se dan la mano en el aspecto del primer diluvio y por supuesto alrededor del mundo he estado yo he dado dos veces la vuelta al mundo cuentan el diluvio o sea que el diluvio hubo diluvio hubo diluvio como cuenta la Biblia y tú hablas de la Atlántida que existió ese continente un saludo a Michael que estuvo el otro día con él que está descubriendo la Atlántida allí en Chipiona pero yo realmente no me dedico a la Atlántida yo soy fiel que la Atlántida existió en el segundo libro hablo de las siete Atlántidas pero el hablar de la Atlántida ahí es como hablar de los gigantes del origen de los gigantes para después extrapolar al final del libro mi gran ensayo pero que la Atlántida existió y que están en todo el Atlántico ya estábamos viendo imágenes tuyas porque lo has comentado ya has dado dos veces la vuelta al mundo he leído que has estado en más de 60 países eres profesor escribes libros te da tiempo a todo me da tiempo a todo oye de todos estos viajes siempre han sido viajes con los ojos muy abiertos supongo para investigar para conocer cosas correcto el último viaje mío fue en Mesoamérica y estuve investigando toda la cultura mesoamericana los aztecas mexicas toltecas y conociendo por supuesto la cultura mexicana por ejemplo te preguntas cosas dices fue oriente próximo el antojo de varios dioses dice tuvo el hierro un origen divino pero voy a ir por partes tuvo el hierro un origen divino tú crees claro en la época que yo hablo en el siglo XII antes de Cristo el hierro existía en ciertas partes del mundo la daga de Tutankamón que es del siglo XIX bueno del 1500 a.C. era de origen meteórico pero el hierro como arma llevado el proceso que significa hacer una espada es muy complicado y los únicos que sabían ese conocimiento eran los filisteos un pueblo que a día de hoy no se sabe su origen y que yo lo dato del templo de Fou del templo del centro egipto por ejemplo pero es un poquillo complicado para explicarlo aquí en el tiempo que tengo pero sí tiene un origen divino vale hablas de gigantes gigantes que además lo relacionas con el origen del comercio cuéntame esto bueno pues los gigantes tienen su origen antes del diluvio todas las culturas hablan de gigantes después del diluvio hay un gran el gran cataclismo muchos de estos gigantes se van a las tierras de Canaán y a partir de allí estos gigantes pasan siglos y en el siglo XIII antes de Cristo se unen a los tartesos los terres y otros pueblos del Mediterráneo forman lo que son los pueblos del mar al cual llamamos ejército de Goliat y llegan hasta aquí hasta la península ibérica destruyendo culturas como Largar el bronce de la mancha entonces dando origen al gran comercio que después existió arqueológicamente que es la ruta del estaño entre Galicia e Irlanda y lo que es Barbate y haciendo el mayor imperio te lo he contado en pinceladas porque son casi cuatro capítulos del libro claro entonces siete años para escribir este libro dos años escribiendo el libro me contabas que no te da la vida has estado en el programa de mi amigo Alberto Ponce el Club de los Curiosos programas donde estás contando y presentando tu libro sobre todo radio mucha radio de misterio que es donde cuadra ese libro tengo más proyectos pero es que no me da la vida para más proyectos así que preguntas que contestamos oye tú eres profe del colegio de educación infantil de primaria Miguel de Cervantes ¿verdad? correcto los chavales que te dicen supongo que profe cuenta mi historia ¿no? claro lo que pasa que yo me dedico a infantil entonces en infantil es un periodo que no puedes contar mucho si es verdad que cuando subo a primaria las veces que me han hecho cocilla en primaria pues he explicado temas de Egipto mis viajes con los de primaria si se puede hacer cosas pero donde yo estoy con infantil no a mí hay una cosa que me gusta que es que pones en duda cosas pones en duda la historia que nos han contado pones en duda dogmas como por ejemplo por ejemplo el dogma de la religión el dogma de que nos hicieron los gigantes el dogma del conocimiento oculto por eso la parte de arriba del libro pone el libro que todo historiado y no historiado debería de leer porque siempre hay un código oculto yo hablo de las cruces templarias que son mapas encubiertas hablo de gigantes he recorrido España en busca de gigantes existen las pruebas de gigantes en España pero la han quitado existe un gigante y un saludo a la gente de Lucena que está el gigante de Lucena que está enterrado en el cementerio y mide casi 2,14 en el siglo I a.C. esa es la única evidencia sale en un recorte del país del 2015 y se ven las mandíbulas del gigante un gigante de origen cananeo un gigante de las tierras de Cana de las que hablo yo que podía ser Goliat un descendiente de Goliat de los filisteos pero no puede ser que había gente alta en aquella época como ahora yo que sé aquí tenemos a Nicés Labodrama que mide 2,04 sí, sí, sí claro que sí yo considero que los gigantes de antes del diluvio eran de 5 o 6 metros ¿qué dices? lo tengo todas las pruebas y fundamentado yo lo que hablo en el libro está fundamentado no sale de mi cabeza yo lo que he hecho es un anagrama es decir yo he hecho un puzzle un puzzle uniendo datos y claro y ese gen del gigantismo pues llamado de una manera se gasta a nosotros por eso nosotros no somos por evolución tendríamos que medir 4 metros pero no medimos 4 metros entonces ese es el tema increíble no, no, no planteas cosas que son increíbles y la geografía andaluza está llena de sitios de gigantes tenemos cuevas de gigantes la cueva del Tori la cueva muchísimas cuevas la cueva del lechero que tenemos dibujos de gigantes las estelas de Guerrero por todo su peninsular estamos hablando con Gabriel Santana que ha presentado nos está presentando Cualidad y el origen de los Tartesos el libro que todo historiador y no historiador debería leer ¿con qué estás ahora amigo? estoy ahora empezando el primer capítulo una respuesta a buco diciendo madre mía de la Siete Atlántidas que ya tengo el título que se llama La Siete Atlántidas y el origen de Goliat que sería el primero del primero y organizando el viaje para los estados federales de la Micronesia que voy a investigar en Amadol unas ruinas en el Pacífico Sur en el momento que termine lo que estoy haciendo te conté antes vuelo y al otro lado del mundo vale hablaste de las Siete Atlántidas pero no era una no hay una Atlántida no es un continente por supuesto lo que pasa que hay muchos datos sobre todo en este libro lo pongo que llegué a la conclusión por eso pongo que cuyos restos se esparcen por todo el planeta porque hay Siete Atlántidas eso está registrado en el mapa de Sipar que encontré en el Museo Británico es un mapa que cuenta después de varios días de investigación en un mapa lo puse y me di cuenta que señalaba siete lugares tenemos libros antiguos que de la época de la Atlántida que habla no de la época de la Atlántida porque no me refiero a que antes del diluvio había otras civilizaciones tenemos pruebas arqueológicas como el papiro de Turín que habla de unos seres los sensu or que existen arqueológicamente que son los seguidores de or que existen en el Museo de Turín que hablan de unos dioses antidiluvianos el prisma de Bunduel el W404 que está en Oxford también habla de unos seres antidiluvianos que yo creo que son coetáneos a los reyes de la Atlántida y después los mitos de Tartez los reyes de... hay mucho que me da a pensar que había siete Atlántidas ¿por qué hablas del origen de los Tartezos? porque yo a día de hoy afirmo que el origen de Tartezos proviene de Canán pero que tuvo la ayuda de los gigantes Shardana que aparecen en el templo de Rancés III de Medina Habu y de Rancés II como guardia personal y que atravesaron el Mediterráneo para volver a su origen considero que Tartezos son descendientes de la Atlántida pero que fueron a las tierras de Canán entonces el origen de Tartezos a día de hoy no se sabe Tartezos están los que afirman Tartezos y los que demienten los negacionistas entonces y hay en los que afirman Tartezos hay dos vertientes los que creen que son pueblos nómadas y los que afirman como yo que provienen de las tierras de Canán ya que habrá gente escuchando y diciendo madre mía qué cosa está diciendo este hombre por qué los historiadores no hablan de gigantes no hablan de la Atlántida se supone quiero decir los académicos digamos los académicos se basan antiguamente los reyes mandaban a escribir a los escribas lo que ellos querían entonces estamos hablando en tiempos oscuros de la iglesia muchos de los papiros se quemaron la biblioteca de Alejandría ese conocimiento se perdió no pueden aceptar la existencia de gigantes porque cambiaría los domas la mínima construcción todos los libros de texto hablan de que los esclavos hicieron las pirámides cuando los esclavos hicieron las pirámides entonces si afirmamos la existencia de gigantes podemos afirmar que muchos de los templos antidiluvianos como Pumapunku Gopeltepec incluso la pirámide de Keop fueron en un periodo anterior al 10.000 y ayudado por unos seres incluso con unas matemáticas perfectas o sea que las pirámides las hicieron gigantes no no puedo afirmarte eso pero tengo la teoría de que tuvieron ayuda simplemente por las matemáticas y sobre todo en el segundo libro habló que la primera pirámide es la de Keop pero ayuda terrestre digamos de seres que vivían aquí en el planeta puede ser ayuda extraterrestre pero no extraterrestre que todos conocemos sino esos dioses que hablan las mitologías que le dieron el conocimiento al hombre porque por ponerte un dato la pirámide de Keop conocía el número pi casi 2.000 años antes que que los griegos conocían el electrón que eso es eso lo he investigado yo yo soy el único aquí ahora mismo a nivel mundial que afirmo que los egipcios conocían el electrón esto lo tengo registrado en la propiedad intelectual de Cádiz y va para el segundo libro ya he hecho varios posts con rayos de misterios sobre el electrón conocían el electrón yo es que soy experto en jeroglíficos y descubrí en Dendera en el templo de Dendera varias cosas que me llegaron a pensar de que había siete civilizaciones increíble bueno Gabriel Santana por cierto has viajado por todo el mundo has dado dos veces la vuelta al mundo estamos viendo imágenes tuyas en Egipto en un montón de sitios el sitio más loco más flipante que no dejarías de volver me han preguntado mil veces mil programas yo es que es que puedes perderte por los mar por los mar del pacífico los mar de filipinas las pirámides de Egipto lo raro de Japón es que no tengo no sé explicarte dónde iría porque no sé dónde ahora mismo bueno y si no yo qué sé macharabeaya que también hay misterios allí oye Gabriel Santana ese es el libro que presentamos hoy se llama Goliat y el origen de los tartesos un libro donde se cuestionan muchas cosas que nos han enseñado oye enhorabuena por el libro enhorabuena por muchas gracias porque no paras me consta y también por hacernos oye que nos cuestionemos las cosas que no está nada mal que nos den un baño de preguntas y de cuestiones de duda yo creo que siempre es positivo siempre oye que gracias por venir que sé que estás a tope gracias a ustedes estás corrigiendo exámenes de opositores ahora ahora mismo bueno sé bueno siempre soy bueno y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de presentar aquí el libro en Málaga Gabriel Santana con todos nosotros gracias amigo un placer un placer nos vamos a la publi nada dos minutos después hacemos mesa de debate mesa de análisis y mesa de actualidad hoy viene a vernos Maribé Romero y Trinidad Salcedo y conectaremos con nuestro analista en Madrid con Juan Luis Valenzuela después de la publicidad una foto yo te recuerdo una foto yo amigos, amigas aquí seguimos en Llegó la Hora haciendo una televisión la tele de Málaga de toda la provincia de Málaga en un momento mesa de actualidad pero antes viendo las imágenes que ya conocemos todos una pequeña reflexión al menos que sepamos a esta hora 37 personas han muerto y 63 han resultado heridas en una avalancha al intentar entrar en Melilla digo al menos y por ahora porque Marruecos al parecer está preparando un entierro secreto y sin autopsias de esas personas de esos migrantes que intentaban entrar en Europa para este fin de semana en algunas de las ciudades de las principales ciudades de España ha salido la gente a denunciar lo que ya se considera la masacre de Melilla una vergüenza insoportable una tragedia tremenda que vuelve a repetirse a las puertas de España así no de esto vamos a hablar y de otros temas en Llegó la Hora en 101 Televisión y lo vamos a hacer con Mariví Romero que me acompaña a mi derecha ¿qué tal Mariví? ¿cómo vas? hola ¿qué tal? pues nada como casi toda la semana arrancando aquí con vosotros la semana muy bien ¿el fin de semana bien? bien con la graduación ya de mi hijo un paso ya a una etapa como más adulta con el traje de chaqueta y tal que me impactó bastante verlo pero muy bien la verdad que fue un día ayer muy especial para nosotros se nos hacen mayores Mariví ya se nos hacen mayores sí gracias por estar con nosotros Trini Salcedo Trinidad Salcedo de Comisiones Obreras ¿cómo estás amiga? bien encantada de estar aquí con vosotros de nuevo y nada y ya pues bueno con ganas de verano estamos todos ya empezando a pensar en vacaciones vacaciones ¿tu fin de semana bien? bien bien la verdad que sí bien bien aprovechando un poquito la playa lo que se ha podido y tal y el chiringuito bien bien no me puedo quejar vale vale no nos quejemos que vivimos en el paraíso oye quiero empezar por Melilla las imágenes de Melilla nosotros terminábamos el viernes el programa es curioso porque hablábamos de refugiados y de migrantes justo el viernes fue uno de los temas de la mesa y horas después llegaban estas imágenes estas noticias y esa cifra digo que al menos y por ahora porque no se sabe la cifra concreta depende de los medios de comunicación 37 personas han muerto 63 han resultado heridas en esa avalancha al intentar entrar en Melilla a manos de la gendarmería marroquí os pido una primera reflexión al respecto porque estamos todos un poco en shock hay imágenes y fotografías que son durísimas bueno la verdad es que yo estoy estupefacta con las declaraciones distintas declaraciones del presidente del gobierno cuando en el año 2014 ocurrió algo no tan grave porque parece que se han confirmado 37 personas fallecidas por desgracia que son personas y la autoridad de marroquí solamente reconocen a 23 no sé por qué no quieren reconocer la realidad pero como digo en el año 2014 ocurrió algo no tan grave y el propio Sánchez pidió una comisión de investigación con urgencia de ver lo que había sucedido entonces la verdad es que me ha llamado bastante la atención primero las declaraciones del viernes restándole como importancia no restándole importancia alabando la labor brutal porque yo creo que ha habido una brutalidad de reacción de la gendarmería marroquí y a continuación pues como siempre el presidente del gobierno hace una declaración un día y otra otra a continuación de nuevo alaba la actuación de Rabat yo esto es lo único que me cabe pensar lo único que me cabe pensar después de haber visto lo del Sáhara y después de ver esto es que pues bueno él ha decidido adoptar o tener una relación con Marruecos que sobrepasa ya los derechos vamos los derechos humanos porque yo que he llevado mucho tiempo también en cooperación al desarrollo soy de las que pienso que primero y lo más importante es invertir hacer inversión en el país de origen para que no suceda esto pero una vez que las personas van a acceder o están aquí pues hay que prestarles ayuda es humanitario 100% o por lo menos aquí en la ciudad de Málaga siempre se ha hecho así entonces estoy bastante sorprendida y ya digo estupefacta de la reacción del presidente del gobierno ante esto de un partido que se llama socialista que se supone protege como todos los partidos que hay en el arco parlamentario los derechos humanos no sé qué es lo que hay detrás y no sé qué ha acordado él con el gobierno de Rabat lo que está claro es que no podemos normalizar ni rebajar un ápice lo ocurrido vamos yo desde mi punto de vista independientemente de declaraciones más o menos afortunadas por parte del presidente del gobierno lo cual no todo hay que focalizarlo en el gobierno aquí ha habido más gobiernos y realmente nunca se han arreglado las políticas migratorias no ha habido buenas políticas migratorias y con gobiernos del PP han sido mucho más restrictivas pero qué pasa aquí ya el acuso del efecto llamada de tal hay un gran problema de base y el problema de base es el que no se arregla por parte no ya de España por parte de Europa y por parte de todo el primer mundo occidental que son los países de origen estos países Sudán los países que ellos vienen vienen de países en guerra de países donde no tienen para comer donde se mueren y lo que vienen buscando precisamente no es España España es el vehículo para entrar a Europa la mayoría de los que llegan aquí no se quedan aquí se van a Europa entonces es una tragedia que hay detrás esa tragedia humana que además por aquí no se asaltan la valla ha habido más de un caso en Melilla en Ceuta no olvidemos que el gobierno de Rabat no olvidemos que Marruecos es una dictadura y su rey es un dictador donde realmente no se respetan los derechos humanos en ningún sentido pero para su propia población les da igual lanzaron a los niños contra las vallas o sea les dan lo mismo y usaron a los niños como mercancía para chantajear a Europa y para conseguir más no es la primera vez que Marruecos ha actuado así es difícil y complicada las relaciones con Marruecos desde hace muchísimos años son muy complejas pero es verdad que tampoco no se opera sobre los sitios de origen sobre las mafias el tráfico de seres humanos esos países corruptos que reciben dinero entonces eso hay mucho más detrás y lo que hay es un tragedio humano yo insisto en no normalizar imágenes como esta que vamos a ver que yo creo es una fotografía que ha dado la vuelta al mundo este fin de semana cuando la vimos y ya nos hemos olvidado de la playa del niño con tres años muertos nos olvidamos de todo eso yo entiendo que es un problema extraordinariamente complejo y que necesita soluciones que estén a la altura de esa complejidad y globales no puede ser de un solo gobierno pero hay que ser global está claro que aquí hay dos gobiernos implicados uno el marroquí otro el español pero vamos por dónde está situada la frontera y también está Europa no olviden Marilí que estamos en Europa para eso estamos en Europa también pues si estamos en Europa también tiene que haber una respuesta por parte de Europa y para proponer medidas para eso estamos en Europa también yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has planteado del apoyo pero a largo plazo de los países de origen de estas personas que cruzan yo insisto he llevado 17 años de cooperación al desarrollo he podido ver lo importante que es invertir y fíjate que te estoy hablando del Ayuntamiento de Málaga que eso es como dentro de toda Europa pero había un presupuesto y se invertía en países del sur de África y ahí ahí te das cuenta del gran beneficio que eso si todos los países lo hicieran a la vez pues puede hacer para que de verdad cambien las cosas y estas personas no tengan que ir de sus países la colaboración efectivamente vamos a ver siempre bienvenida te estoy hablando de cooperación al desarrollo pero de verdad de proyectos educativos proyectos sanitarios evidentemente estas personas no quieren separarse ni de sus familias ni quieren nadie quiere abandonar su tierra ni quieren jugarse la vida así y hablaba y bueno y vemos esto pero yo también durante todo el tiempo que estuve en Bienestar Social en el Ayuntamiento durante todo el tiempo padres y madres padres y madres lanzando a sus hijos con enfermedades por la valla para que acabaran aquí en el materno infantil es decir que eso es a diario esto es verdad te llama mucho Mariví una apreciación vamos a ver todo lo que sea cooperación vamos Comisiones Obreras ha colaborado durante años en Mali contra la ablación del clítoris y hace un tiempo y hace un tiempo se prohibió déjame hablar cariño que te he dejado a ti y hace un tiempo el gobierno de Mali prohibió la ablación del clítoris cosa que no quiere decir que se haya quitado y erradicado porque eso es algo cultural y que hay que luchar contra ello con la educación por supuesto que sí con la formación obviamente si es un paso que un gobierno que el gobierno de Mali lo prohíba y ahí colaboró Comisiones Obreras durante años en ese proyecto es verdad que hay que colaborar con estos países pero también es verdad que el primer mundo y Europa en Sierra Leona tal todos estos países en conflicto que si la explotación de las minas la hace Europa y son empresas europeas holandesas por eso te he dicho que es tan importante que el gobierno español dé su opinión en Europa y diga señores que está pasando aquí porque al final esto está sucediendo esto que estamos viendo porque son personas que quieren pasar al territorio español que luego algunos se quedan y otros se van pero son personas la mayoría se van y no te llaman bueno yo tengo datos de aquí de Málaga porque estamos muy cerca y hay muchos que quieren hacer aquí sus vidas pero bueno para eso están los servicios sociales en este caso el ayuntamiento de Málaga y casi todo el que viene aquí se le da una oportunidad de vida lo digo así en colaboración con toda la ONG pero no te llama entonces la atención la reacción del presidente del gobierno otro presidente del gobierno que van a pasar esas personas así a su país con esa brutalidad porque es que han matado a 35 personas han matado a 35 personas la fuerza y el cuerpo de seguridad del estado y que él diga que es una actuación ejemplar por ser fiel al relato es verdad que Pedro Sánchez se le pregunta el viernes el viernes no se sabía muy bien lo que había ocurrido pero se le pregunta el sábado y el sábado vuelve a tener la misma respuesta casi dando normalizando la actuación de la escenarmería francesa más o menos acertadas que pueden ser o sea si lo he dicho yo te digo una cosa Roberto está gobernando si estuviera gobernando el Partido Popular en España y hubiese esto que ha pasado bueno escúchame hoy tendría que estar habrían pedido la dimisión del presidente del gobierno la habrían pedido pero tampoco hubiese hecho nada el Partido Popular discúlpame porque no se ha hecho nada en otras ocasiones mínimo mínimo decir ante los medios de comunicación voy a ver que ha pasado pero alabar esa brutalidad sinceramente me parece que atenta contra los derechos humanos por supuesto que ha acertado no ha sido si ya lo he dicho más o menos si lo he dicho no estoy de acuerdo pero es que este hombre nunca acierta ahora saldrá hoy y rectificará pero es que cuando habla tiene que entender que es el presidente del gobierno y él tiene que entender que eso son personas no puede decir habiendo ese ataque que ha habido un ataque que desde la fuerza y cuerpo de seguridad del estado brutal que han matado 35 personas decir que eso es ejemplar porque es que estás atentando contra los derechos humanos bueno dignidad en la vida y en la muerte porque Marruecos se está apresurando a enterrar a los migrantes la asociación marroquí de derechos humanos se está apresurando a enterrar en fosas comunes a todas esas personas sin autopsia sin avisar a las familias sin identificar a nadie efectivamente vamos a ver todo esto es una falta muy duro pero porque hay un problema podemos hablar y recuerdo Marruecos es una dictadura y no importa la vida humana pero que no es solamente un problema de España y Marruecos y de Europa y de África es un problema global claro es un problema que estamos teniendo el viernes estuvimos hablando con la con la comisión del refugiado y nos dieron datos al menos 50.000 personas se han jugado la vida intentando llegar a España en 2021 más de 2.000 personas cuentan ellos han fallecido en el Mediterráneo 622 más que en 2020 casi 90 millones de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares para buscar refugio son datos que estuvimos analizando el viernes es un problema extraordinario complejo y global sí está claro pero pero lo ha dicho ella ante este dictador no resulta extraño de verdad no resulta extraño perdona perdona con Pedro Sánchez todas las noches porque también bueno mira vamos a ver sinceramente yo considero no lo ha hecho bien pero esto hay que ir más allá y más profundo ni siquiera sus socios de gobierno los de Podemos ni siquiera sus socios de gobierno han avalado lo que ha hecho con el Sáhara por favor pero si vamos a ver yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ha pasado con el Sáhara años años yo te voy a hablar de lo cercano aquí colaborando con la asociación de amigos del pueblo de Sáhara por favor es que no se entiende muy bien que es lo que ha pasado es que no se entiende muy bien a qué acuerdo ha llegado con el dictador que tú acabas de decir porque es un dictador entonces si encima sucede esto se ven las imágenes y el presidente de tu gobierno porque trataban de venir aquí dice ha sido ejemplar ha sido ejemplar no no perdona primero di voy a averiguar qué es lo que ha pasado porque han fallecido 35 personas y cuando lo sepa haré un análisis más templado pero en dos ocasiones salir diciendo que la actuación es ejemplar es el presidente del gobierno del país y tiene que ser consecuente y medir muy bien sus palabras y son vidas humanas estoy de acuerdo contigo Maribida te lo he dicho son declaraciones te lo he dicho más o menos acertadas realmente no estoy de acuerdo imagínate eso lo hubiera dicho pero independientemente de eso eso lo hubiera dicho un presidente del gobierno del partido popular tú hoy aquí estarías pidiendo su dimisión te lo garantizo estos son unos tal unos racistas oye pues con todas las barbaridades que ha hecho disculpame disculpame no hables en mi nombre que no me conoces tanto y con tantas barbaridades y con tantas barbaridades que se han hecho también por parte del partido popular con un presidente como el señor Rajoy que hablaba con los medios a través de una tele no me interrumpas por favor el presidente del gobierno de ahora es de izquierda disculpame bueno es que a lo mejor no es tanto de izquierda porque a lo mejor los conceptos de izquierda hay que analizarlos más profundamente y a lo mejor hay que analizar las formas de gobierno que se nos están planteando o una forma de gobierno donde solo tiene que ser la colaboración público-privada que lo que significa que al final desvía el dinero a la privada y al final lo que acabas que si el discurso que tenemos siempre por parte de los partidos como el PP o tal que dicen hay que bajar impuestos si vale que bajar impuestos suena muy bien la gente vota pero después no no pero escúchame estamos hablando de vida humana estamos hablando de vida humana pero bueno si pues para salvar vidas humanas para salvar vidas humanas hay que tener no me interrumpas más Mariví por favor te dejo hablar y te escucho y a mí no me dejas hablar por supuesto y encima pone palabras en mi boca que ni siquiera tú me conoces no te pongas nerviosa no no me pongo nerviosa sigo que me dejes hablar y no me interrumpas más perfecto vale las políticas sociales se tienen que defender desde las izquierdas por supuesto más justicia social y para eso se tienen que cobrar impuestos y pagar los impuestos no subiendo el IVA pagar los impuestos subiendo los impuestos de sociedades y que las empresas según los que ganan paguen lo que tienen que ganar no el peso en las familias y en los pequeños y medianos empresarios pero si queremos mantener la justicia social queremos ayudar a estas personas y que no se vuelvan a repetir estas tragedias hay que tener un modelo social más justo y ese modelo social no lo defienden los partidos de derecha eso te lo garantizo tampoco lo defiende el PSOE para mi gusto ¿vale? tampoco comparto lo que hacen ahora lo que si te digo que hay que pensar en justicia social y en otro tipo de forma de gobernar donde el sector público tenga más peso porque me río yo de las ayudas sociales que se dan aquí a la gente cuando llega por este ayuntamiento oye permitidme perdona que la ONG son las mayorías que hacen las cosas pero el ayuntamiento muchas veces porque vamos a ver las diputaciones ya ve tú todo el tejido social se los cerró el señor Bendodo vamos a ver y quitó todo el tejido social al final Bendodo va a tener la culpa no, no digo que tenga el señor Bendodo la culpa te digo lo que ha hecho que barbaridad el señor Bendodo cerró el centro básico de acogida ha cerrado el tejido en silencia dejadme que abra el abanico de opiniones porque tengo a nuestro corresponsal analista en Madrid a nuestro amigo Juan Luis Valenzuela al otro lado del Skype y quiero saludarle y hablar de la OTAN de la cumbre de cómo está Madrid pero también de estas imágenes Juan Luis Valenzuela desde Málaga querido amigo ¿cómo estás? buenas tardes bien hoy estamos de descanso con lo cual estamos bien y además conectando con vosotros siempre es grato oye cuando has visto estas imágenes de Marruecos cuando estamos contando a los medios de comunicación que al menos 37 personas han muerto 63 han resultado heridas en esa avalancha a manos de la gendarmería marroquí ¿qué te sale? bueno son de de las imágenes más terroríficas que hemos visto en materia de de inmigración en muchos años ¿no? a mí particularmente me duele porque es un tema con el que yo llevo muchísimo tiempo sensibilizado como cualquier persona valga redundancia humana ¿no? me parece que que hace falta una reacción y bueno siendo correcto que las fronteras se se protejan y luego no puede ser de esa forma a mí me producen asco me producen repulsión y creo que es necesario yo creo que plantearle a Marruecos que está bien que defienda su frontera y la nuestra es la del sur de Europa que tiene mucha relación con lo que se va a jugar ahora en la OTAN en la cumbre de la OTAN en Madrid pero desde luego con medio humano me parece de lo más repulsivo que he visto de mucho así no desde luego que no oye estás en Madrid por cierto la OTAN va a extender su protección a Celte y Melilla por primera vez ¿cómo estáis por allí por Madrid viviendo la cumbre esa cumbre de la OTAN internacional comienza el miércoles pero ya me consta la estáis viviendo por protocolos de seguridad sí empezando por lo primero que has dicho va a ser una cumbre muy importante no solamente porque se celebra en Madrid sino porque va a ampliar el concepto de seguridad de lo que era el clásico espacio abroatlántico que incluía parte de Turquía parte de España la Isla Canaria pero no Ceuta y Melilla ahora ya se lo ha dicho el presidente John Sternberg de la OTAN que se va a defender hacia la última pulgada de cualquier territorio y eso es muy bueno ¿y cómo se vive? mira Madrid hace ya muchos años que es el manifestódromo que es la sede de muchísimos eventos se vive con tranquilidad yo creo que incluso con cierta indiferencia pero no indiferencia despreciativa sino que afecta va a afectar a una zona muy concreta el entorno de ISEMA la línea de MES de ISEMA pero por un lado se vive con tranquilidad y en segundo lugar también con el efecto positivo que aunque tenga un coste de 50 millones de euros va a tener un efecto de regreso de 150 millones los grandes hoteles 45 grandes hoteles ya ocupados con empresas de vehículos que han tenido que traer coches de fuera porque no solamente vienen los mandatarios políticos los 40 mandatarios políticos y sus cortes sino que vienen periodistas vienen muchísima más gente y entonces bueno pues yo creo que en el fondo en parte se vive con indiferencia en parte los que vivimos en Madrid también con cierto orgullo de la importancia de que una reunión ahora de la OTAN que hace un año y pico pues sería tendría otro enfoque distinto ahora es necesario es importante y nos llena de yo creo de satisfacción y reconocimiento también a España oye ¿qué crees que va a salir de esta cumbre? se va a hablar de Ceuta de Melilla de la entrada en la OTAN de Finlandia de Suecia del petróleo ruso por supuesto de la guerra de Ucrania ¿vamos a sacar conclusiones o va a ser la típica cumbre en la que se va a hablar mucho y al final poca cosa? no no esta cumbre si tiene algo de diferente con otras es que va a tratar temas esenciales los va a tratar y los va a cortar ese capítulo que hemos hablado de extender el escudo la protección el paraguas de la OTAN a toda parte a toda parte del territorio es importante y es importante para nosotros como bien has dicho el tema de Finlandia y de Suecia va a ser otro acuerdo mira yo estuve en marzo abril estuve en Estocolmo y yo soy de los que hago aquello de donde vaya a lo que come lo que viene a lo que viene y también hablo con los que viene ¿no? y gracias a mi hija que hablan perfecto inglés hablamos con mucha gente gente joven en Estocolmo que hace un año era impensable que abrazase en la causa a la antista le decían que era necesario que bueno ya el cinqui sufrió en su momento Finlandia sufrió el reparto entre Stalin y Hitler de parte del territorio tiene además un conflicto ahí en una zona pero bueno las reabocadas de un sátrapa como Putin que habla de que bueno es zona báltica o Letonia Estuania puede ser zona rusa las deja caer pero con poca con poco disimulo no así que si la guerra ahora mismo bueno está como está en términos geoestratégicos la está perdiendo Putin porque Putin llegó a una guerra con una alianza que ya estaba por encima de lo que era el antiguo pacto de Varsovia que tiene otro nombre que ahora pero es que la OTAN va a salir reforzada con más socios desde que empezó la guerra y después hay un debate donde va a haber división y es si en la frontera de Polonia Hungría Rumanía Eslovenia se va a dejar pues una representación simbólica de la OTAN o se le va a dar la categoría de auténticos batallones ¿no? que de Yendo que Putin y esa locura política que que va de arriba abajo en este sátrapa pudiese tener otras ambiciones expansionistas Por cierto esta mañana nos hemos enterado de que Rusia ha entrado en suspensión de pagos ha caído en default que se dice técnicamente lo cual complica un poco más y veremos también estas consecuencias como nos llegan a nosotros Oye Valenzuela seguimos con la Dime perdona Sí Habría que seguir insistiendo por una razón muy sencilla yo conozco Rusia yo estoy en Rusia y bueno todos los conocemos Rusia a lo largo de su vida y en algunos momentos momentos heroicos con la segunda guerra mundial con 20 millones de muertos pero con hambruna con el talinismo haciendo barrabasada con la invasión de Hitler con el desmembramiento del antiguo imperio soviético ha demostrado a diferencia del resto de Europa tener una capacidad de resiliencia de resiliencia enorme con lo cual la situación económica aquí rápidamente que nos quejamos con derechos en Rusia están acostumbrados y yo que hablo con personas que son rusas el nacionalismo ruso está muy impregnado y en algunos sectores de la población no en todo cuanto más lo machacan más resilientes son y ese es el grave problema aparte de la falta de comunicación y la información la libertad no no es una cultura completamente distinta y de hecho Moscú se está preparando para resistir años de estancamiento económico veremos a ver por dónde sale todo esto oye Valenzuela que seguimos en contacto no sé has dicho que estás de vacaciones o de día no yo es que no luna es martes y miércoles descanso jueves viernes sábado y domingo no paro pero escribo leo hoy no voy a ir a Madrid evidentemente ya no iré hasta que pase hasta el viernes que sí disfruta disfruta de la cumbre de la OTAN en Madrid Valenzuela por te gracias por estar con nosotros y por el análisis como siempre un abrazo hasta luego oye cumbre de la OTAN en Madrid se va a hablar ya le digo de Ceuta y Melilla de esa protección de la entrada de Finlandia de Suecia hoy vamos a hablar mucho vamos a hablar mucho esta semana sobre este tema si la verdad que el tema de la OTAN bueno pues siempre ha provocado un impacto a todos los niveles a España le va a costar 50 millones de euros pero también es verdad que va a dejar muchísimo dinero en todo el consumo que hagan de hostelería y selección las personas que participan el señor Putin me imagino que él quería parar la expansión de la OTAN hacia los países más fronterizos con Rusia ha conseguido el efecto contrario eso eso está claro y ahora pues países que nunca se plantearon la idea de entrar e ingresar en la OTAN pues ahora lo están pidiendo el tema de cómo salir de esta guerra yo creo que a Rusia se lea al señor Putin que recordemos que su partido tiene un 80% en el parlamento pero el 20% del parlamento ruso es su oposición que es el partido comunista que no es el partido de Putin y que el señor Putin envenena a sus opositores cuando encarta y puede es otro dictador es así y lleva muchísimos años allí en el poder el señor Putin se le ha convertido creo yo esta guerra en una especie de Vietnam él creo que creía que le iba a terminar rápido en dos semanas y se ha encontrado con que ya lleva cuatro meses y en parte no sabe cómo terminarla y está ahí centrado en el Donbass incluso gente del Donbass prorrusa están en contra de lo que está pasando hay declaraciones por ahí entonces es penoso porque además nos está afectando a todo el resto a nivel mundial y es complicado muy complicada la situación es claro que las consecuencias las estamos notando a nivel económico las estamos notando todos en casa de todos los niveles bueno yo creo que es importante ahora yo creo más que nunca juegan un papel ya lo he dicho aquí antes en otras mesas de debate estos organismos que muchas veces pues solo nos acordamos de ellos cuando hay problemas ahora se ha puesto de manifiesto ante lo que ha sucedido con Rusia pues la importancia que tiene estar la importancia que le han dado también países que no estaban y que quieren estar y yo creo que es muy importante ahora mismo la unión frente a bueno ya lo he dicho siempre frente a a estos igual que pasa con Marruecos frente a regímenes políticos que salen fuera o que atentan contra los derechos básicos los derechos humanos o que son capaces de invadir un país democrático como Ucrania entonces yo creo que ahora más que nunca se hace necesario estar más unidos que nunca yo ya lo he dicho aquí también el sentido final de la OTAN pues como soy partidaria también de la negociación y la resolución de conflictos de manera consensuada y sin armas pues el fondo del fondo de la OTAN no me gusta nada no lo comparto pero eso está ahí y la unión siempre dice que hace la fuerza entonces bueno yo creo que la reunión las reuniones de estos días en nuestro país espero que den su fruto por cierto estamos viendo imágenes porque este fin de semana ha habido manifestaciones no muy multitudinarias por ejemplo la de Madrid hubo dos mil personas aproximadamente donde se volvieron a corear frases, lemas que llevábamos décadas sin escucharlo de OTAN OTAN no va a ser fuera yo me acuerdo cuando era pequeña del no a la OTAN pero a mí me da la sensación de que la población española mayoritariamente no está en este debate de OTAN sí OTAN no a estas alturas no lo sé como lo veis vosotros hombre ese debate yo creo que ya bueno está superado estamos dentro de hace muchísimos años yo personalmente me encantaría que no hiciese falta organismos como la OTAN obviamente en eso estamos todos de acuerdo ahí estamos todos de acuerdo que es verdad ahora mismo es un efecto rebote lo que ha causado la guerra de Ucrania y es verdad que era pues muchísima gente que a lo mejor no querían a la OTAN ahora incluso se lo están cambiando un poco el chip viendo lo que está pasando ¿cómo nos defendemos? es que es complicado es muy complicado que nos gustaría que no existiese la OTAN está claro pero si nos atacan habrá que defenderse y mejor juntos que separados parece ahí de nuevo yo creo que este debate por eso digo que me da la sensación de que en los 80 se planteó pero a estas alturas yo creo que mayoritariamente la gente no pone en duda en el sitio ningún acto oficial porque yo creo que ellos amparan y apoyan pues a los que piensan que la OTAN no es necesaria y ahí volvemos vamos el gobierno vuelve a tener un problema y por tanto España porque la vicepresidenta del gobierno es del partido que representa a todas estas personas que han salido este fin de semana a la calle y creo que hay la división nunca es buena y creo que eso estos días se va a poner demasiado de manifiesto y se va a hacer muy visible veremos por cierto hablando del gobierno hoy entran en vigor las nuevas medidas anticrisis se prorrogan las anteriores entre ellas 9.000 millones que incluyen ayudas de 200 euros para autónomos para trabajadores con bajo ingreso rebajas en los abonos transporte reducción del impuesto de la luz el anunciado IVA que baja al 5% normas que entran en vigor a partir de ahora pero que no terminan de sofocar la angustia de muchas familias que no llegan a final de mes porque en fin todos hacemos la compra todos echamos gasolina al coche y está todo increíble de caro es que hasta que no vaya acabando la guerra de Ucrania vamos a seguir teniendo este mismo problema aquí esto es la tormenta perfecta y entonces lo que está habiendo es un incremento de precios pero por múltiples motivos todo el tema de la guerra de la desabastecimiento de materias primas la dependencia del gas de Rusia es verdad que la forma de tarifación que había de tarifar las eléctricas era muy basada en el tema del gas muy injusta no se ha hecho una reconversión en este país y eso se tenía que haber empezado a hacer hace años cuando con el señor Aznar se privatizaron las empresas eléctricas y se tenía que haber empezado a lo que es el desarrollo de una energía sostenible que además aquí tenemos los medios somos el paraíso del sol y sin embargo eso no se ha hecho en años también es verdad que está habiendo unas ganancias totalmente amorales en las empresas eléctricas y eso habría que ponerle un freno no es ético que ahora haya tantos beneficios y esos dividendos repartidos entre sus comisiones ejecutivas sin embargo los impuestos a las eléctricas para 2023 ya efectivamente lo han aplastado curiosamente lo que pueda pasar de aquí a 2023 bueno yo por un lado me alegra estas medidas que algunas de las medidas precisamente la de los impuestos el partido popular la proponía de manera urgente el gobierno Pedro Sánchez decidió hacer esto en 2023 ya lo habíamos pedido nosotros en el congreso de los diputados nos habían dicho que no que de medidas extraordinarias por la crisis no y después de las elecciones en Andalucía que se ha puesto de manifiesto que hay un descontento generalizado contra el gobierno de España porque todos echamos gasolina todos vamos al súper y las familias tontas no son aunque crean algunos que son las familias tontas no son están viendo que en otros países de la Unión Europea se han adoptado medidas pues hombre celebro que el presidente Sánchez aunque lo ha hecho bastante tarde haya al menos puesto en marcha un plan de medidas insisto lo ha hecho justo después de las elecciones autonómicas donde su partido pues se ha llevado un buen varapalo porque ellos esperaban un resultado mucho mejor por lo tanto le doy la gracia a Juanma Moreno y al señor al señor Feijó el presidente de mi partido que recuerdo en marzo planteó ya este plan de medidas anticrisis dicho esto hoy es día Roberto 27 de junio 27 de lunes hoy entran en vigor las medidas tengo amigos en todo sitio y amigos que la van a pedir hombre evidentemente un cheque único de 200 euros al mes en un pago único no al mes sino 200 euros nada más para una familia que tiene ingresos inferiores a 14.000 euros pues fíjate lo que es pero bueno conozco gente mucha gente que lo va a pedir y conozco autónomos y pequeña y mediana empresa que van a pedir las ayudas espero y deseo espero y deseo que no hagan como con el ingreso mínimo vital que todavía hay familias que la han solicitado y no lo tienen con esto quiero decir que la agilidad en estos casos para las familias que lo están pasando tan mal y que ya están bajo el umbral de la pobreza la emergencia tiene que ser pero rápida y no sé me da la sensación de que esos 200 euros en un pago único para una familia como digo que está bajo el umbral de la pobreza porque menos de 14.000 euros al año de ingreso estar bajo el umbral de la pobreza pues sinceramente me parecen migajas lo que es cierto es que el gobierno tiene que hacer cosas tiene que poner medidas y también lo que es cierto es que aunque poniendo medidas lo hemos visto con el ejemplo de la gasolina no terminamos de revertir esta situación pero ni aquí ni en toda Europa no no bueno Reino Unido está en el 9% de inflación y el otro día hablaba yo con un amigo que está en Estonia me contaba cómo están las fresas o los melones en Estonia o sea que quiero decir que es un problema general es un problema general eso es exactamente es un problema general que las medidas deberían de haber llegado antes claro que las medidas deben de haber llegado antes hay que pensar ayudar a las familias y sobre todo quitar presión del pequeño y mediano empresario eso es cierto entonces bueno que sí que las medidas bueno también las medidas llegan tarde bueno pero han llegado pero por lo menos llegan el tema de bajar lo de los impuestos de bajar al 5% pues lo visto es que ha tenido que aprobarlo Europa eso no estaba permitido previamente también no olvidemos que debemos que dependemos de Europa y Europa tiene que darnos permiso para para poder aprobar muchas cosas el tema de la celeridad de que le lleguen a las familias las ayudas no van directamente desde el gobierno a las familias las comunidades autónomas las gestionan y las comunidades autónomas las gobiernen tienen que dar mayor celeridad a que las familias reciban pronto esas ayudas y es verdad que aquí en Andalucía hay muchísimo retraso en el tema de los trámites y eso depende exclusivamente del gobierno andaluz que es quien tiene que gestionar o sea tenemos las autonomías entonces es muy bonito decir que toda la culpa es del gobierno central pero después resulta de que lo que le compete a la autonomía eso no eso es del gobierno central a nosotros no nos toca cada gobierno tiene su labor y cada gobierno oye las competencias están transferidas entonces ese tema tiene que ponerse las pilas también el gobierno andaluz y en ayudar a las familias que realmente no les llegan las ayudas a tiempo bueno veremos a ver si llegan esas ayudas y si palian la situación insistimos que yo creo que estamos todos de acuerdo en lo complicado que se está poniendo todo como si era complicado llegar a final de mes hace tan solo unos meses pues me imagino ahora y todavía nos queda la subida de las hipotecas y una segunda subida que se espera para después del verano dicen que con esas dos subidas una hipoteca media puede encarecerse unos 1200 euros al año si a eso le subimos la cesta de la compra si a eso le sumamos los combustibles y la subida estamos hablando de que a lo mejor son 3, 4, 5 mil euros más de gasto en las familias al año en muchos casos yo espero yo espero que el gobierno andaluz y el ayuntamiento de Málaga empiecen de una vez a invertir en esta ciudad en viviendas sociales es necesario volver a hacer viviendas sociales vivienda VPO vivienda que la gente pueda acceder a ella o alquileres sociales o viviendas para alquilar y alquileres para jóvenes y eso son competencia de la junta y competencia del ayuntamiento espero que el señor Moreno Bonilla con su discurso moderado al cual felicito que se ha llevado esa mayoría absoluta con esa campaña tan buena que ha hecho y con ese discurso tan bueno tan moderado que se ha ganado el voto de los andaluces pero espero que realmente gobierne para todos y tienen que acometer desde luego políticas de vivienda políticas de ayuda al alquiler que es que en Andalucía no tenemos bueno huelga de Ryanair que está poniendo en jaque las vacaciones de muchos ya lo saben sobre todo se está notando mucho aquí en Málaga en el aeropuerto Málaga Costa del Sol también en el Prat en Barcelona también en el aeropuerto de Palma de Mallorca ayer se hablaba de unas 30 cancelaciones solamente en Málaga largas colas cansancio frustración justo cuando llegan las vacaciones los de Ryanair que se ponen en huelga desde Comisiones Obreras ¿alguna opinión? Comisiones Obreras no estamos en esta huelga ¿vale? entonces verás no no estamos la han convocado otros otros colectivos y bueno verás nunca vamos a estar en contra del derecho a huelga de las personas las personas tienen derecho a hacer huelga y tienen derecho a manifestarse sí que es verdad que bueno hay ciertas huelgas que son demasiado las consecuencias son demasiado visibles ¿no? y nos afectan a muchísima gente y ahora en esta época pues sí ha pasado o sea esto la gente lucha por un convenio justo pero bueno si te digo que realmente en esta huelga no estamos Comisiones Obreras también te lo digo estamos hablando de bueno te pregunto por qué no está Sino Sobreras en esta huelga pues había vamos a ver por lo que tengo yo entendido había ya un preacuerdo y había ya un vamos un documento que parecía ser que era aceptado entonces se han descolgado de ese documento y y han seguido no lo han aceptado realmente no no te puedo decir exactamente en qué y la verdad pero pero sí que te puedo decir que nosotros no estamos en esa huelga vale insisto 30 vuelos cancelados solamente en Málaga son cientos de vuelos en toda España que está afectando por supuesto a toda Europa porque es el momento que opera mucho en Málaga yo respeto por supuesto el derecho a la huelga de todos los trabajadores espero y deseo que se llegue cuanto antes a un acuerdo porque lo habéis dicho ya hay huelgas que tienen unos efectos demoledores y en este caso y nosotros teniendo un aeropuerto internacional como tenemos pues claro lo vamos a ver mucho más cercano y lo vamos a vivir mucho más cercano en un año en el que además se recupera digamos al 100% el turismo porque ya hemos vivido dos veranos sí dos con las restricciones COVID y este verano pues se esperaba o se espera una buena temporada turística entonces yo espero y deseo que cuanto antes lleguen a un acuerdo beneficioso por supuesto siempre para los trabajadores por cierto bueno yo este fin de semana he estado con gente que había venido a Málaga desde Valencia por lo visto no habían recibido ninguna notificación primero se suspende el vuelo estando ya en el aeropuerto de Valencia para venir a Málaga se suspende una segunda vez sin información al final tuvieron que venir en coche bueno pues esto es lo que está pasando insisto en el arranque de las vacaciones es que las huelgas se tienen que hay que planificar hay que planificarse unos servicios mínimos que se tienen que pactar y que se tienen que cumplir yo de mi ámbito cuando hemos hecho huelga en sanidad realmente era muy curioso cuando hacíamos huelga en sanidad no es como habíamos más personal trabajando que en los días normales porque teníamos había que respetar los servicios mínimos entonces sí que es verdad que esta huelga yo lo que le veo no está muy bien planificada como están pasando de todas maneras con Ryanair siempre todo es raro con Ryanair siempre todo es raro Pujerra incendio de Pujerra que parece que ya por fin se ha extinguido del todo oye más de tres semanas para que se pueda apagar el fuego estamos hablando de casi 5.000 hectáreas quemadas al final 5.000 hectáreas cuando llevábamos menos de 3.000 hablábamos de que era la mitad de la ciudad de Málaga pues imaginaros 5.000 estamos hablando de casi casi todo el casco urbano de la ciudad de Málaga labores en las que han participado más de 3.000 profesionales del Infoca 233 efectivos de la UME y acaba de empezar el verano pues si yo espero que no tengamos mucho sobresalto más este verano también porque estamos hablando de zonas que se quedan completamente muertas y es muy difícil recuperarla también espero y deseo que los culpables de esto que ha sucedido paguen por supuesto a través de las vías que tenemos a través de las vías judiciales correspondientes paguen sus penas y celebro que ya haya terminado y también espero que el clima porque también influye el clima acompañe y que no haya mucho más altercado de esta categoría este verano porque esa zona recuerdo que esa zona de la provincia ya está muy tocada por el incendio de Sierra Bermeja y entonces claro estamos hablando de un pulmón muy importante de la provincia de Málaga que podemos perder no, no, estamos hablando de que entre los dos incendios son casi 15.000 hectáreas quemadas es una barbaridad todas estas cosas deberían de enseñarnos y creo que no se aprende la necesidad de unas buenas políticas forestales o sea hay que hacer la prevención de incendios durante el año entero hay que trabajar en los montes hay que tener el personal adecuado se tienen que retirar y limpiar los montes para intentar tener esos cortafuegos adecuados que impidan que el fuego se expanda todo esto no se puede hacer teniendo unos cuantos meses al año esos planes contra incendios hay que tenerlo el año entero además el clima está cambiando precisamente porque nos estamos cargando el planeta precisamente porque cada vez tenemos menos pulmones en las ciudades tenemos menos bosques tenemos menos árboles y eso es lo que está repercutiendo bueno con el deshielo con todo nos estamos cargando el planeta se necesita reforestar se necesita mantener y hay que mantener todo el año ya no se puede decir que no hay época peligrosa cuando tenemos el clima que tenemos entonces las administraciones deben deben de tener el personal adecuado y los medios adecuados el año entero oye dejando el último minuto para recordar una despedida un adiós a Manuel Serrat que dice adiós a los escenarios y lo hizo este fin de semana en Málaga en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres yo creo que todos tenemos una canción de Serrat un recuerdo al principio del programa empezábamos diciendo que hace poco hicieron una encuesta a nivel nacional de cuál es la canción de los españoles y salía a Mediterráneo por goleada así que algo que decir del maestro del nano pues es maravilloso que su etapa nueva que siga siendo productivo porque él es un gran compositor y bueno y una cosa son los escenarios y otra cosa es seguir componiendo seguir trabajando tiene canciones preciosas que nos ha marcado a toda una vida ¿no? y la verdad que bueno Mediterráneo la de Caminante verás que son muchas son tantas por cierto que dice Serrat 78 años 78 años y sigue de gira cerrando su gira este verano maravilla bueno era un cáncer de vejiga yo es que he crecido vamos los primeros recuerdos que tengo de la música son con Serrat por mi padre que era fanático de Serrat he heredado de él porque mi padre ya ha fallecido los discos de vinilo tengo el disco original de Mediterráneo que también pues fue como nuestra canción durante muchísimo tiempo y claro pues a mí me emociona mucho escucharlo y aparte lo admiro mucho ¿no? porque bueno ha sido capaz de mantenerse durante muchísimos años en el panorama musical y después bueno como se ha dicho aquí es un gran compositor y una persona que yo creo que que ha marcado mucho la vida de todos los que nos gusta la música o hemos tenido un padre o una madre que le gustara muchísimo la música yo creo que en todas las casas de este país ha suonado una vez Mediterráneo ¿verdad? éramos pequeños y ahí estaba ya Serrat pues nada Málaga despidiendo al gran Serrat con la música de Serrat nos vamos oye gracias a las dos por estar con nosotros Trini gracias a vosotros gracias Mariby vuelve pronto gracias a vosotros siempre mañana volvemos a la misma hora mismo sitio aquí en 101 Televisión Casa hasta mañana adiós a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.